Muy bien, vamos a repasar el día de hoy, a revisar el tema de genética, SDSPUM, donde desarrollan el tema de genética mendeliana, grupo sanguíneo y factor RH. Un tema bastante extenso y que pertenece a la rama de la genética que ustedes estudian en el curso de biología. Pues eso es lo que vamos a ver el día de hoy. A ver. Bueno, para poder entrar a estudiar genética, primero debemos recordar algunos datos históricos, algunos autores importantes, que han sido tomados por algunos exámenes de admisión, ¿no? Entre ellos tenemos primero a Birchow, que si ustedes recuerdan, Birchow lo estudia dentro de la teoría celular. Él nos habla acerca de un aporte que dio a la teoría celular con el concepto de ovnis célula y célula, ¿no? Que es que toda célula proviene de otra célula. Acá tenemos al padre de la genética que vamos a ver el día de hoy, que son las leyes de la herencia, que van a ser establecidas por Mendel en 1866, ¿no? Este párroco austriaco nos va a dar tres leyes mendelianas que vamos a repasar el día de hoy, que suele ser un tema frecuente en los exámenes de admisión. También tenemos a Mischer. Mischer nos habla acerca de las nucleínas. Las nucleínas actualmente son los ácidos nucleicos. En ese entonces se les llamaba nucleína, pues, ¿no? Por Mischer. Vendría a ser el ADN, el ARN, ¿no? Luego apareció Waldeyer, que ha sido también pregunta de examen, ¿no? Waldeyer acuña el término de cromosoma. Recordemos que el cromosoma es la estructura que tiene, en este caso, al ADN, ¿no? Es uno de los términos genéticos que vamos a revisar antes de entrar a la genética de Mendel. ¿No? Ese término fue acuñado por lo que es Waldeyer. Y esta semana, que en la semana 14 en Sepúlveda van a tratar mejor a los cromosomas somáticos, cromosomas sexuales, ¿no? Bueno, a principios del siglo XX tenemos a Sherman, Connors y Debris, que redescubren las leyes mendelianas. Si ustedes recuerdan, Debris estaba dentro del primer capítulo, ¿no? Acerca de seres vivos. En seres vivos, ustedes estudiaban a Hugo Debris dentro de teorías, en este caso, de lo que es la evolución de los seres vivos. ¿No? Ahí había una teoría, que era la teoría denominada como mutacional o saltacional, donde aparece Hugo Debris como autor, porque él redescubre las leyes de Mendel. Las leyes de Mendel son las leyes de la genética que vamos a ver el día de hoy. Son las leyes de la herencia, según Mendel. Unas leyes que pasaron desapercibidas por muchos años, pues, ¿no? Y que fueron redescubiertas ya a principios del siglo XX por Hugo Debris. Y le sirvió para explicar su teoría, pues, acerca de las mutaciones, ¿no? Luego aparece Vattenson y nos habla acerca de dos términos, ¿no? Lo que vendría a ser homocigoto y heterocigoto. Que lo vamos a revisar también en lo que es terminología genética, antes de adentrarnos a lo que es leyes mendelianas. Tenemos a Subton, que nos habla acerca de la teoría cromosómica de la herencia. Tenemos otra vez a Vattenson, que nos habla acerca del término genética. Y describió la genética como la ciencia de la herencia, ¿no? Tenemos a Johansen, que acuña dos términos, genotipo y fenotipo. Pregunta examen de admisión, ¿no? ¿Quién acuñó los términos de genotipo? Que es la constitución de todos los genes que tiene una persona. Y fenotipo, que es la parte, cómo se expresa ese genotipo, ¿no? Entonces, acá tenemos a Johansen, que nos habla acerca de estas dos palabritas. Luego tenemos a lo que ustedes van a ver esta semana. Morgan. La semana 14 se centra en Morgan. La semana 13 se centra en Mendel. En la semana 14 van a revisar a la genética de Morgan, que es una genética que involucra herencias ligadas por el sexo, enfermedades ligadas a cromosomas sexuales, ¿no? Entonces, esa es una herencia ligada al sexo que lo estudian en la semana 14, ¿no? Y es una... El autor principal ahí es Morgan, ¿no? También tenemos a Barry McLeod y McCarthy, que nos habla acerca del ADN, ¿no? Que es una molécula de información genética. Imagínate, en el siglo XX recién descubrimos al ADN, ¿no? También tenemos a pregunta de examen de Waxon y Crick. ¿Quiénes son los autores de la teoría? En este caso, doble espiral del ADN. Recordemos que el ADN tiene una estructura en doble, dos cadenas, ¿no? Que se van uniendo así, de esta manera. Esa estructura fue dada por estos dos autores, Waxon y Crick. Entonces, cuando nos preguntan en el examen, ya ha venido, justamente el año pasado, ¿no? ¿Quiénes son los autores del modelo doble espiral del ADN? Son Waxon y Crick. Ellos dos son, para marcar en examen. Tenemos a Més, Elson y Estal, que nos hablan acerca de la replicación del ADN. Y una de las características que tiene la replicación del ADN. ¿Qué significa replicación del ADN? La replicación del ADN, chicos, es la forma de copias del ADN. Sacar réplicas al ADN. El ADN, cuando nosotros lo tenemos, es una cadena, ¿no? Es una cadena, en este caso, una doble cadena, ¿no? Que van uniéndose a través de diferentes enlaces. Estos enlaces que permiten la unión de esas dos cadenas son enlaces intercatenarios, ¿no? Puentes de hidrógeno. Que si nosotros queremos formar dos copias, tenemos que, o dos réplicas en este caso, tenemos que agarrar una cadena de esas dos. Pues, por ejemplo, tal vez, en la primera copia yo solamente agarro la cadena azul. Y para formar la segunda copia utilizo la cadena roja. Y de cada una de estas cadenas formamos una cadena complementaria. ¿Cómo así propio? Esto significa que si yo tengo acá una cadena azul, la cadena complementaria es roja. Y para eso necesito enzimas para formar a la cadena complementaria. Y enzimas son diferentes. Porque tenemos la ARN primasa, la helicasa, tenemos la ADN polimerasa. O sea, diferentes enzimas que lo vamos a tratar mejor en genética, más que todo en biología molecular, en dogma de la biología, ¿no? Pero lo que busca es formar réplicas. O sea, de una cadena azul formar una cadena roja y logra formar esa cadena roja. Y lo mismo, la cadena roja va a formar una cadena azul. Pero a esta característica, a esta característica de formar copias, lo denominamos semiconservativa. ¿Por qué? Porque solamente una copia que se forma mantiene una cadena original. ¿Cómo así, profe? Esta copia mantiene solamente una cadena original o una cadena molde. Por ejemplo, aquí utilizamos la cadena azul, que venía de este ADN. Pero la cadena roja no es esta que estaba al principio, ¿no? Sino que se formó por complemento. Entonces, a esa característica que la llamamos semiconservativa. Porque solamente la mitad se ha formado, ¿no? Solamente la mitad, en este caso, de esa réplica, que se formó del ADN, es original. La otra mitad se formó por complemento. Y lo mismo pasa para la segunda réplica. ¿Quién nos dio ese concepto? Fueron los autores M. Selson y Stahl, ¿no? Que me parece que está en su práctica de ese punto. Entonces, cuando nos hablan de la replicación, una de las características es semiconservativa. Al formar dos copias, solamente cada una de esas copias porta la mitad o una cadena de material genético, que era parte, en este caso, del ADN original, ¿no? Entonces, de este ADN. Y por último tenemos a Nidenberg, que nos habla acerca del código genético, ¿no? Y también lo van a estudiar dentro de la semana 14. Y dentro del dogma de la biología, que es donde se estudia un poco mejor esto, ¿no? Entonces, ahí tenemos a lo que viene a ser, en este caso, en este caso, con lo que es historia de la genética. Es una introducción. Muy bien, chicos, preguntas acerca de la primera diapositiva. El tema de hoy es un tema fijo para cualquier área, A, B, C, D. Bueno, en el caso de UNT solamente es hasta el D, ¿no? A, B, C, D. Es un tema fijo para esas cuatro áreas, ¿no? Siempre viene genética y, más que todo, este, los trucos están en saber bien la teoría y saber cómo desarrollar, desarrollar esos ejercicios, ¿no? Pues, hoy día sí los quiero despiertos. Entonces, ¿cómo vamos con genética? Primera diapositiva. Más que todo es historia, ¿no? Ya. Vayamos a la segunda diapositiva. Acá empieza lo más importante, que les pueden preguntar. Para nosotros empezar a hablar acerca de leyes medelianas, que es más que todo para problemas resolverlos, debemos primero saber términos genéticos. Acá tenemos, por ejemplo, el término de cromosomas. Profe, ¿qué es un cromosoma? Hay algo. Un cromosoma, como dice su nombre, cromo, color, soma, cuerpo, es un cuerpo que adquiere color cuando se le añade, en este caso, una tensión, ¿no? Entonces, este cuerpo que adquiere color, ¿dónde va a ubicarse? Se ubica en el núcleo. Ahí tenemos, mira, el núcleo de una célula. Entonces, dentro de ese núcleo encontramos los cromosomas. ¿Y qué es un cromosoma? Un cromosoma viene a ser, en este caso, la formación de la unión de ADN más histonas. Cuando nosotros condensamos ADN más histonas, formamos un cromosoma. Ahora, ¿qué es ADN? ADN es esta estructura, pues es una cadena doble hélice, que hemos visto que fue desarrollada en un modelo por Waxon y Cric, y que es como un ovillo de lana. Cuando tú tienes lana, la tienes dispersa, ¿no? Entonces, imagínate que yo tengo dos metros de lana dispersa. Pero ahora lo quiero transformar en un ovillo, pues, ¿no? O sea, lo empiezo yo hasta a enrollar, 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 enrollar. Cuando llega a su punto máximo de enrollamiento, se llama máxima condensación, que se logra en la metafase, pues, ¿no? Lo deben haber revisado en un ciclo celular. Entonces, cuando yo enrollo el ADN, esos dos metros, lo transforma en un cromosoma. ¿Y qué forma adquiere esta forma de una X? Pues, ¿no? Que lo van a estudiar mejor en semana 14, como vean diferentes cromosomas. Entonces, este cromosoma que están observando acá en la pantalla, viene a ser una condensación de cromatina. ¿Qué es cromatina? La unión de ADN más histonas. Esa es la unidad funcional de un cromosoma. Un cromosoma está formado de cromatina. ¿Y qué es cromatina? El ADN, cuando se une con estas proteínas, que son las histonas, que son proteínas globulares. Proteínas, en este caso, globulares. Y las proteínas globulares eran proteínas, básicamente, que abundaban en el medio, en este caso, extracelular. Eran proteínas que eran solubles en el agua. ¿No? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, las histonas, que van a tener una característica de presentar aminoácidos básicos. ¿No? ¿Por qué? Porque el ADN es un ácido nucleico, tiene acidez. Y para yo poder unir algo ácido con una proteína, esa proteína debe ser básica. Las histonas se caracterizan por ser proteínas básicas. Para que esas dos cargas se puedan unir. Una carga positiva, de lo que es la histona, que es un grupo básico. Y una carga negativa de los ácidos nucleicos, que es, en este caso, una carga, lo que es, negativa propia de un ácido. Entonces, se unen estos dos. Entonces, ¿qué aminoácidos son básicos? Eso te pueden preguntar, ahí, bueno, ya lo han preguntado, ¿no? Los aminoácidos que presentan las histonas, ¿cuáles son? A ver, chicos, ¿cuáles son los aminoácidos básicos? Capítulo 2, bioquímica. Cuatro horas, hablamos, me parece, cuatro horas y media de bioquímica. Si había una anemotecnia para memorizar los aminoácidos básicos. Claro, la historia de Argentina era la anemotecnia. Dicina, histidina y arginina. ¿No? Esos tres aminoácidos son los que deben memorizar. Esos tres aminoácidos están en las histonas. Y se van a unir con el ADN para enrollarlo. Lo van a enrollar al ADN. ¿Listo? Entonces, lo enrollan tanto al ADN que forman esta estructura que se llama collar de perlas. ¿No? Luego ese ADN se transforma en una estructura tubular. Luego se transforma en una estructura un poco más grande hasta adquirir la forma de lo que es una cromátida. ¿Qué es esto? Una cromátida es un brazo. Esto. Un brazo de cromosoma. ¿Cuántas cromátida tiene el cromosoma? Tiene cuatro. Una, dos, cuatro. Entonces, cada uno de estos brazos tiene una medida de 350 nanómetros. Y todo el cromosoma, como tiene cuatro brazos, sería ¿cuánto? 1.400 nanómetros, ¿no? 1.400 nanómetros. ¿Y cuánto de ADN, profe? Bueno, de ADN en total, así en medida, son dos metros. O sea, dos metros de ADN tienen que entrar en una célula, mira. Tú no mides ni dos metros. Y dos metros tienen que entrar en una célula. Imagínate cuán enrollado tiene que estar ese ADN para que pueda entrar. ¿No? Y básicamente eso es un cromosoma. Ahora, un gen. Un gen es una porción del cromosoma. Entonces, yo tengo acá el cromosoma con su forma de X, mira. Y si yo agarro una parte del cromosoma, eso se llama gen. ¿No? Qué bueno. Para ser exacto, un gen es algo que codifica o forma una proteína. ¿No? Pero si hablamos de eso, te vas a marear. Porque eso mejor se estudia en el dogma de la biología. Entonces, ¿cómo así? ¿El gen qué es? El gen viene a ser una unidad de información hereditaria. O sea, una parte del cromosoma. No entiendo, profe. Si yo tengo acá el cromosoma, mira, su forma de X. Si agarra un segmento, una parte, eso es un gen. Este es un gen B. Este es otro gen B. Este es otro, y este es otro, y este es otro. O sea, profe, el gen es una parte del cromosoma, sí. Pero en el examen te puede dar varios conceptos. Te puede decir la unidad de información hereditaria. ¿Por qué también me dice eso, profe? Porque el cromosoma, ¿de qué está formado? Ah, ya, profe, de ADN. Ya, pero el ADN, ¿qué tiene? Información hereditaria. Entonces, si yo agarro una parte, una porción de ese cromosoma, ¿qué es? Una porción de ADN. Y por lo tanto, ¿qué tiene? Información hereditaria. Entonces, el concepto de gen me puede decir el examen, unidad o porción de información hereditaria. O como vino en el examen, la mínima porción de información hereditaria. O la mínima unidad de información hereditaria. ¿Quién es un gen? Un gen. O como dice acá, pues, porción de ADN. Que sería una porción de cromosoma, ¿no? Que codifica una secuencia de proteínas. ¿Por qué les digo eso? Porque cuando ustedes vean mejor el dogma de la biología, van a ver que el dogma de la biología presenta tres partes, ¿no? Tres procesos. Yo les he enviado, en las fotos, que he tenido el día viernes con el grupo paralelo de Marshall. Y ahí desarrollamos la práctica de ese punto y con teoría. Entonces, ahí yo les he enviado, que las nueve, me parece, nueve primeras preguntas, o diez primeras preguntas han sido de dogma de la biología. Muy pocas veces viene el dogma de la biología. Y si bien es muy sencillo. Entonces, dime. ¿Existe alguna ciencia que estudie el gen? Claro, la genética. La genética estudia la secuencia de genes. Ok, gracias. Ya. Entonces, veamos acá. Nosotros tenemos acá lo que es un ADN. ¿Cómo sabemos qué es un ADN? Porque tiene dos cadenas, ¿no? Dos cadenas. Esas dos cadenas, chicos, se van a transformar en una cadena. Que sería esta cadena. Entonces, a esto le llamamos ARN. Entonces, la diferencia de un ADN-ARN son las cadenas nada más. De dos cadenas lo transforman en una cadena. Se llama ARN. Este proceso de pasar de ADN-ARN se llama como transcripción. Pregunta clásica de examen. Cuando preguntan por dogma de la biología en exámenes de admisión, lo ponen sencillo. Es verdad que en la práctica se pone selicasa, ADN, ARN primasa, ADN polimeraso. Muy poca vez ha venido. Por no decir que no apareció en los exámenes de admisión. Cuando preguntan por dogma de la biología, te ponen sencillo. Características del proceso o como viene siempre. ¿Cómo se llama el proceso de pasar ADN-ARN? ¿Cómo se llama el proceso de pasar ARN mensajero a proteínas? Siempre te ponen eso. Entonces, cuando yo paso el ADN-ARN, el proceso se llama como transcripción. Esto se llama transcripción. Transcripción. Entonces, eso no se deben olvidar. Transcripción. Cuando yo paso de ADN-ARN, se llama transcripción. ¿No? Transcripción. Y bueno, cuando yo postulaba, una forma de memorizarlo era que la palabra transcripción tiene AR y una N. Entonces, transcripción ARN. Entonces, me hacía acordar que transcripción era obtener ARN. Y siempre, le exactamente va a poner que es el ADN el que obtiene, en este caso, ARN. ¿No? Luego, este ARN se puede transformar en proteínas, ¿no? Que es una secuencia ya de aminoácidos. Que eso se estudia mejor, como les digo, en biología ya molecular. Pues, ¿no? Cuando van a ver que cada copia de ARN tiene cones específicos. Y esos cones transforman aminoácidos. Entonces, sabemos que los aminoácidos pueden formar proteínas, ¿no? Entonces, cuando un ARN mensajero, porque ese es el único tipo que transforma, que transforma a proteínas. Cuando un ARN mensajero de ese tipo se transforma en una proteína. Ese producto ya no se llama transcripción, se llama traducción. 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 Es traducir el código genético en proteínas. Entonces, traducción. Traducción. Entonces, ahí tenemos la traducción, ¿no? La traducción. Muy bien. Entonces, esa traducción es transformar ARN mensajero a proteínas. Entonces, si yo estoy diciendo que el gen es una parte del cromosoma, una porción del cromosoma, por lo tanto, sería una porción de información genética, ¿no? Y esa parte del cromosoma, ¿qué tiene? ADN. Oye, pero ese ADN se puede transformar en ARN mensajero, ¿sí o no? Y luego en proteínas, ¿sí o no? Entonces, me puede decir el concepto que dice acá. Es una porción de ADN correcto, que puede codificar más adelante en una proteína. O se transforma ARN mensajero y luego proteínas. Entonces, eso sería un gen. Entonces, ¿un gen qué sería? Una parte de ADN, ¿no? O una parte de cromosoma o una mínima porción de información hereditaria. Porque eso tiene el ADN, información hereditaria. Entonces, ¿cómo vamos con esta diapo? A ver. ¿Se entendió el concepto? ¿Se entendieron los términos? ¿Se entendieron los términos? A ver, déjenme reenviar el link porque me han agregado un grupo más. Cristian me parece que agregó un grupo más. Listo. Entonces, vamos con los otros conceptos. Ah, ya. Escucha, Vino. Las histonas son proteínas. Las histonas son proteínas. Y una proteína sabemos que está formada de aminoácidos. En el caso de las histonas, los aminoácidos que tienen cantidad son la lisina, la histidina y la arginina. Esos tres. Lisina, histidina y arginina. Esos tres aminoácidos son los que abundan a una histona. Porque tienen que tener un carácter ácido. Perdón, un carácter básico. Para unirse con una estructura ácida. Entonces, esos tres aminoácidos son los que abundan en una histona. La histona es la proteína. No la histona. Entonces, ahí vamos a tener básicamente a esos aminoácidos básicos. ¿No? A esos aminoácidos básicos. Por si acaso. Nada más. Por si acaso. Muy bien. Esos tres abundan porque necesitan unirse con una histona. Entonces, vayamos viendo ahora. Conceptos como el alelo, locus y losi. Entonces, veamos acá estos conceptos. Alelo, locus y losi. A veces lo confundimos. Esto es accesible. ¿Ya? Esto es accesible. Entonces, veamos por acá estos conceptos. A ver. Una de las diversas expresiones que tiene una característica que ocupa un locus se denomina como alelo. Profe, ¿qué es eso? Para primero ver el término genético de alelo, tenemos que ver primero el término de carácter. Bueno, el carácter, antes se llamaba así, pues no en genética, carácter. El carácter, chicos, es la característica. Por ejemplo, yo digo color de ojos. ¿No? Eso es el carácter. Característica. Entonces, yo digo color de ojos, por ejemplo, pues, ¿no? Estudiamos el color de ojos. Color de ojos. Y ese color de ojos tiene diferentes expresiones, ¿no? Pueden ser azules, pueden ser marrones, pueden ser negros, pueden ser, no sé, puede ser verdes, etc. Todas esas expresiones de una característica o carácter se llama alelo. Ahora, en Mendel, la genética mendeliana, que es la que estamos viendo, estudiamos solamente dos alelos. ¿Por qué, profe? Porque un alelo viene del padre y uno viene de la madre. O sea, un cromosoma viene del padre y un cromosoma viene de la madre. Solamente estudiamos dos alelos por eso. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué un cromosoma viene del padre y va a tener un alelo para esa característica? No sé, pues el padre tiene ojos negros. Imagínate, ese padre tiene ojos negros. Pero tal vez acá, o sea, la pupila, ¿no? Lo que es su iris viene a ser el color específico, sería negro. Pero en el caso de la madre, no sé, pero ella tiene ojos azules. Azules. Entonces, nosotros vemos que el padre tiene ojos negros y la madre ojos azules. Vamos a trabajar con esos dos alelos nada más. Y suponemos que el niño nace con ojos negros. Por lo tanto, una de estas dos expresiones es la que justamente logra heredarse, ¿no? Pero, ¿por qué trabajamos con Mendel con dos? Porque son dos cromosomas sexuales. Uno el padre, uno la madre, que se unen los dos, ¿no? Ahora, acá yo tengo, por ejemplo, un alelo, pues, ¿no? Que nos dice, el helo para lo que es la parte lisa. Alelo para la parte rugosa, que lo vamos a ver mejor en Mendel. ¿No? Ahora, ¿dónde encontramos ese alelo? No sé, pues. Lo encontramos a veces en el cromosoma 7. ¿Cuántos cromosomas hay? Hay 23 pares de cromosomas. Lo encontramos en el par 7. Entonces, el lugar donde se ubica ese alelo se llama locus. Entonces, yo digo, el carácter color de ojos en el padre tiene el alelo color de ojos negros y se ubica en el cromosoma 7 en el brazo corto, ¿no? En el brazo superior de ese cromosoma. Y le digo, pues, la región, etcétera. Sí lo puedo hacer. Pero en Pren no estudiamos eso. Solamente nos basta con saber el lugar, ¿no? Un cromosoma 7. Ya, ahí se ubica. Pero claro, esto se divide, ¿no? Esto ustedes esta semana lo van a ver mejor. La constitución de un cromosoma y las partes. Esto es el brazo P. Y este es el brazo Q, que acá está mal estructurado, ¿no? Porque el brazo P es corto y el brazo Q es largo. Acá está al revés, ¿no? Entonces, está mal diseñado esa imagen. Pero bueno, eso lo van a estudiar mejor esta, la semana 14. Entonces, el alelo, chicos, el alelo, el alelo es una expresión de un carápero característico. Solamente estudiamos dos porque hay dos cromosomas sexuales. Uno masculino y uno femenino, ¿no? Y donde se ubica ese alelo, que puede ser cromosoma 7, brazo corto, y luego le decimos la región, luego lo que es en este caso la subregión y así, para ser específicos. Pero en precio solamente estudiamos hasta brazos, ¿no? Yo digo, por ejemplo, el color de ojos negro del padre se encuentra en el cromosoma 7, pero del brazo P. Y con eso impreme basta, ¿no? Entonces, eso se llama locus. ¿Qué es el locus? Tenemos el lugar donde se ubica, en este caso, un alelo, en un cromosoma, ¿no? Acá tenemos brazo P y acá sería el brazo P. Yo digo, bueno, por ejemplo, el color de ojos se encuentra acá en el brazo Q. Mira, el cromosoma 8, cromosoma 9, cromosoma 10, etcétera, ¿no? Ahora, loci, ya es un conjunto de alelos, que sería básicamente esto. Entonces, cuando yo encuentro un conjunto de alelos, estaría hablando de un conjunto de qué? De locos, pues chicos, de varios lugares. Cuando yo veo que esa característica ya no se define solamente por un alelo, sino por varios, como es el color de la piel, tal vez, a esas características, digo, todos los alelos que codifican el color de la piel vienen a estar en el brazo largo del cromosoma 10. Pero ese conjunto ya de varios alelos, ¿no? Que tendrían varios locus, se llama loci. Imagínate que tu casa, tu casa sería tu locus, ¿no? Ahora, toda la calle en donde vives sería el ocio. No, ya hay diferentes casas, hay diferentes lugares, pero tu casa es un locus. El conjunto de calles, la manzana en sí, ya sería el ocio, ¿no? Entonces hay que tener claro, un alelo es una expresión, una diversa expresión ante un carácter o característica que ocupa un lugar, pues, no un locus dentro de un cromosoma. Pero cuando ya hablamos por un conjunto de alelos, un conjunto de locus, a eso lo denominamos como, a eso, chicos, lo denominamos en este caso como lo que es loci. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos con esa diapositiva? Si hay preguntas, háganlas, chicos, lo pueden hacer. ¿Todo bien, entonces? Ya, muy bien. A ver, por acá. Ya está. Muy bien, veamos. Siomi nos preguntó una preguntita, ¿se sabe qué cromosomas tiene el cuerpo humano? Claro, el cuerpo humano tiene cromosomas somáticos y cromosomas sexuales, ¿no? Eso lo van a ver esta semana, semana 14. Mejor lo van a estudiar esta semana. Y todos los síndromes, ¿no? Que causan cada alteración. Muy bien, veamos algo que ha venido en la práctica y que suele venir en los exámenes, que es el genotipo. ¿Cómo dice el nombre? Genotipo. Gen. Constitución hereditaria de genes. La constitución hereditaria de genes que tiene un ser humano se llama genotipo. Esa constitución hereditaria de genes que tiene un ser humano cambia con el tiempo. Es por eso que nosotros podemos, no sé, pues, tener el gen, genéticamente tener, no sé, pues, un alelo, que es una expresión de una característica. Por ejemplo, la característica es el color de piel. Y los alelos que tiene son para piel o tez blanca, ¿no? Tú eres blanco. Pero yo voy a verte y tu piel, tu tez, no es blanca, ¿no? Sino que tal vez es trigueño, pues, ¿no? Trigueña. Entonces, ahí ha habido algo que ha modificado esa genética. Porque tu genética para tez de piel era blanca, o blanca. Pero ahora tu piel no es blanco ni blanca, ¿no? Trigueño, ¿no? Morenito. Entonces, eso vemos que ha sido cambiado. ¿Por quién? Por el ambiente, puede ser, ¿no? O sea, que el genotipo cambia con el tiempo. Genéticamente tú eres sano, pero ahora tal vez tienes alguna anomalía, tienes algún cáncer. ¿Por qué? Porque te pusiste mucho al sol, porque tal vez, este, de alguna manera, pues, ¿no? Este, en este caso, este, modificaste o alteraste un órgano, ¿no? Por la misma dieta, la misma alimentación. Entonces, es por eso que puede darse, en este caso, un cambio con el tiempo, ¿no? Entonces, el genotipo puede cambiar, sí. Y eso se puede expresar a la siguiente generación. Claro que sí. Tú genéticamente puedes ser blanco, pero te veo tu color de piel y eres moreno, pero tu hijo nace blanco. Y lo obtuvo de ti, esa, esa característica genética. Se puede heredar. Pero también podría ser de que genéticamente tú no tenías ninguna enfermedad, era sano. Pero tal vez adquiriste un virus, pues, ¿no? Como el VIH. Y modificó tu genética. Y ahora ese virus se puede heredar a través del parto a tus hijos, pues, ¿no? Entonces, vemos que el genotipo cambia con el tiempo. La mayoría que se equivoca y dicen, no, profe, genética no. Sí cambia la genética con el tiempo. El genotipo que es la constitución hereditaria de genes cambia con el tiempo. Y acá hay algo que te van a preguntar mucho. Que es el número de gametos. ¿Cómo yo sé cuántos gametos va a tener, en este caso, una fórmula que nos veamos, ¿no? Y acá hay algo también que debemos entender. Cada característica, chicos, cada característica, a ver, vamos a ver acá. Pantalla en libro. Cada característica que ustedes van a estudiar, cada característica que van a estudiar, siempre lo van a representar con una letra. Cada carácter, pocas palabras, o característica que ustedes estudian, siempre lo van a representar con una letra. Yo tal vez estudie el color de ojos. Ah, le digo, ese carácter es la A. Entonces, el carácter es la A. Ahora, este carácter puede tomar dos lugares, la A mayúscula o la A minúscula, ¿no? Profe, ¿cuándo toma la A mayúscula? Eso te voy a explicar en un rato. Pero toma la A mayúscula cuando es dominante. O sea, cuando yo veo que la mayoría de la población tiene esa característica, ¿no? Dominante. Entonces, profe, pero a esa característica se llamaría ya no carácter, sino como alelo, ¿no, profe? Claro, porque es una expresión. Entonces, yo digo, el carácter color de ojos. Pero uno de esos caracteres, una de esas expresiones para el color de ojos puede ser, no sé, pero acá, azules, ¿no? Azules, acá. Entonces, yo digo, azules, acá. Negros, eso ya sería un alelo. Que los alelos vienen a ser unas letras, solo una letra. Profe, y acá están los dos alelos, ¿no? Claro, pues. Acá tendríamos una característica. Que yo esa característica lo represento con la A. Puede ser la mayúscula o la minúscula. Pero cuando es A mayúscula o A minúscula, o las dos pueden ser mayúsculas o las dos minúsculas, significan que son alelos diferentes. ¿Ya? Cuando están uno mayúscula y uno minúscula, significa que son alelos diferentes. Ahora, el alelo que esté en mayúscula, primero, profe, ¿por qué solamente hay dos alelos? Porque hay dos padres, nada más. Ahora, el alelo que esté en mayúscula es el alelo dominante, el que lo tiene la mayor cantidad de la población. ¿No? Y este sería un alelo recesivo, porque siempre en minúscula se representan los alelos recesivos, que es un alelo que lo tiene muy poca de la población. ¿No? Entonces yo digo, pues, no sé, pues, acá. Característica color de ojos. El alelo dominante, ojos negros. Y tú dices, ah, ya, el padre tiene ojos negros. Este es el padre. Ahora, chequéame toda la población del Perú. ¿La mayoría tiene ojos negros? Ah, entonces lo represento con mayúsculas, porque es un alelo dominante. Ahora, vayamos a la madre. La madre tiene ojos azules hoy. Chequéame la población peruana. Son muy pocos, tienen ojos azules. Entonces lo represento con una A minúscula. Sería un alelo recesivo. Ojos azules. Muy poca de la población tiene ojos azules. Entonces lo represento con una A minúscula. ¿No? Entonces yo tengo ojos negros del padre y ojos azules de la madre. Esto puede cambiarse, pues, ¿no? Entonces, un alelo lo representamos con una letra. Una letra. Correcto. Una letra. Este es un alelo y este es otro alelo. Este es alelo 1, paterno, y este es alelo materno. ¿No? Un alelo es una expresión. ¿Pueden coincidir los alelos? Sí, puede ser que los dos sean mayúsculas. Si los dos tuvieran ojos negros, un alelo que la mayoría de personas tiene. O tal vez sería minúscula si los dos tuvieran un alelo, una característica que muy poca gente tiene. Ojos azules, ojos verdes, etcétera, ¿no? Entonces, eso lo llamamos nosotros carácter y alelos. ¿No? Entonces, eso sí se entiende, chicos. A ver, confirmen. Sí se entiende. Porque luego se confunden. En el examen te pueden poner, ¿no? En el examen te pueden poner esto, mira. Te dicen, ¿cuántos caracteres hay? Solamente hay uno. Tú ves letras. Ah, ya hay uno. Ahí es la A. Solo que está en mayúscula y minúscula. Pero hay un carácter. Solamente hay un carácter. ¿Cuántos alelos tiene? Dos. ¿Cuántos alelos tiene un carácter? Según Mendel, dos. Según Mendel tiene dos. Puede haber, sí, hay. Pero según Mendel, que estudiamos en PREV, un carácter solamente tiene dos alelos. Entonces, profe, si en el examen me ponen esto. ¿Cuántos alelos hay? Ah. Hay cuatro alelos, mira. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántos caracteres hay? Dos. Dos. Tienes que ver cuántas letras diferentes hay. Para carácter, letras diferentes. Paralelos. Contar todas las letras. ¿Listo? Entonces, para carácter, veo cuántas letras diferentes hay. Me ponen A, B y C. Bacán, tres. Tres caracteres. Y ahora veo cuántos alelos hay. Si sé que para cada carácter hay dos, si son tres letras diferentes, debe haber seis alelos. ¿No? Seis alelos. No sé si se entiende eso. Confirma si se entiende. Con eso ya podemos entrar a hablar de la fórmula. Sí, profesor. Acá. Entonces, vamos viendo ahora la fórmula. Una vez que vemos esto, podemos pasar a ver la fórmula. Entonces, ya está. Veamos acá. Entonces, profe, ¿qué pasa? Que a veces, en el examen, en el examen a veces colocan esto, pues, ¿no? En el examen a veces colocan esto. Entonces, nos dicen, ¿no? Nos dicen, a ver, esta fórmula. Yo les pregunto al toque. Esta fórmula. ¿Cuántos caracteres tiene esta fórmula que está acá? ¿Cuántos caracteres tiene esa fórmula? Cuatro. 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 Claro, tiene cuatro caracteres. ¿Y cuántos alelos tendré en total? Ocho. Ocho alelos. Entonces, ustedes lo que van a ver, cuando les pidan la clase de gametos, o sea, los gametos, los diferentes... Los gametos son las diferentes, en este caso, fórmulas que van a formarse, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean A mayúscula, A minúscula, luego lo unan con una B mayúscula o B minúscula, luego eso lo unen con una C mayúscula o C. O sea, es lo que ustedes estudian en RM, en matemática, pues, ¿no? O sea, las diferentes formas. Que te dicen, pues, ¿no? Tiene su grupo de cinco amigos, pero te dicen que los unan en pareja. Pam, pam, pam. ¿Cuántas diferentes formas hay? Eso están pidiendo acá en fórmula. O te dicen, yo te doy todas estas letras, ¿no? Entonces, ¿cuántos gametos me pueden formar? Primero, para formar un gameto, tú debes de tener un alelo de cada carácter. ¿Cuántos caracteres hay? Hay cuatro, ¿no? Entonces, yo debo tener uno de cada carácter. Pero tal vez, pero no es así. A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula y D mayúscula. Es una forma. Pero otra vez, no. Yo quiero que para el A sea la A mayúscula, para el B la B minúscula, para el C la C mayúscula y para el D la B minúscula. Es otra fórmula. Entonces, las diferentes formas se llaman gametos. Debe haber uno por cada carácter. Entonces, acá yo te da una forma, otra forma, otra forma, otra forma, otra, otra, otra y así. Tú puedes hacer este esquema, que se llama esquema del árbol. Trabajar A mayúscula con A minúscula y luego eso dividirlo en dos, luego este en dos, en dos, como está acá. Pero esto en pre no se hace, pues. Te vas a demorar, pues, cinco o seis minutos y se acaba tu examen. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Como en el examen de admisión solamente preguntan cuántas fórmulas hay, pues, para evitar hacer esto y saber cuáles son las fórmulas, tú haces esto, dos, porque son dos alelos, a la N, ¿no? Entonces, dos alelos, dos, ah, ya, para acá la característica son dos alelos. Entonces, yo agarro dos como base y N es el número de heterocigotos, que lo vamos a ver ahorita. ¿Qué es eso, profe? Heterocigotos significa cuando los dos alelos son diferentes. O sea, cuando uno está en mayúscula, ¿te acuerdas que te dije? Y uno está en minúscula. Cuando tú veas que uno está en mayúscula y otro en minúscula, eso se llama heterocigotos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un heterocigoto? Es cuando dos alelos están, uno en estado dominante, la mayúscula, y uno está en estado recesivo, que es la minúscula. Cuando yo tengo esos dos alelos, se llama heterocigoto, ¿no? Entonces, profe, yo tengo que hacer dos al número de heterocigotos. ¿Acá cuántos hay? Uno, dos, tres, cuatro. Esto sería dos a la cuatro, ¿sí o no? Y me daría cuántos gametos, dieciséis. ¿Cuáles son estos? Pero el examen te pregunta cuáles son, muy pocas veces te pregunta cuáles son. Y, profe, si es que me preguntara cuáles son, primero, el examen, si es que te pregunta cuáles son los gametos, te va a dar alternativas de cuáles son. Por ejemplo, profe, no entiendo, profe, ¿cómo me va a dar alternativas? O sea, si te da esta fórmula, si te da esta fórmula, y te dice, oye, hijo, ¿existirá este gameto? Y tú dices, a ver, a ver, veamos. En la fórmula que me da el examen tiene la mayúscula. Ah, sí, sí puede darse el caso. Tiene la mayúscula, sí, también puede darse el caso. La C mayúscula, uy, también puede darse el caso. También puede, sí existe este gameto, sí existe. Sí existe, es verdadero. Pero, ahora, si es que tal vez la fórmula, ve, ¿no? La fórmula que te da el examen no es esa, sino la fórmula, supongamos, que es esta. ¿No? Te pone acá una... A ver... Profesor, una pregunta. ¿Esa fórmula solamente se usa para heterocígotos? ¿O para homocígotos? ¿O para homocígotos? Claro, el número de gametos es solo para heterocígotos. Ah, ok. Si no hubiera heterocígotos, dos a la cero, y te sale uno. ¿Para homocígotos, dos a la cero? No, 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 no. Solamente la fórmula del número de gametos es para heterocígotos. Si no hay ningún heterocígoto en la fórmula que te dé el examen, se pone dos a la cero. Y el valor saldría uno. Ah, ya. ¿Y para homocígotos? No, no existe para homocígotos. O sea, el número de gametos solamente es para heterocígotos. Ya, gracias. Ya, mira. Acá tenemos... Por ejemplo, si el examen nos diera esto, ¿no? Me dice, ¿cuántos gametos hay? Tú de frente, dos a la n. Acá, número de heterocígotos es este. Ah, entonces es dos a la uno. ¿Cuántos? Habría dos. Dos gametos diferentes. ¿Cuáles serían, profe? Ándate a la primera característica, que es el a. Que da a solito, porque siempre vas a tener ese alelo. Y ahora, para el b. ¿Puede ser así o puede ser así? O sea, que los gametos van a ser estos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Estos van a ser los gametos. Profe, ¿por qué para poner solamente un a? Porque se repite, ¿no? Ah, ya. Entonces solamente coloco ahí un a, ¿no? Porque se repite. Ahora, el examen te va a preguntar, pues, ¿no? Si yo te doy esta fórmula, te va a decir, si yo te doy esta fórmula, ¿existirá este gameto? A ver, veamos, a minúscula, no. En la fórmula no hay ninguna a minúscula, así que no puede existir ese gameto. Entonces, el examen cuando te pregunta por número de gametos te va a dar dos opciones. Que te pregunte cuántos hay, que es lo más recurrente, o que te pregunte cuáles son. Pero ese cuáles son, te lo va a dar el examen. Te va a decir, luego de aplicar esta fórmula, ¿qué gametos existirán? En las alternativas te va a decir cuáles. Entonces, si tú ves que te pone un alelo que en la fórmula no hay, imposible que exista. Eso no existe. O te puede poner así. ¿Existirá este gameto? No, pues, si esa minúscula no está en la fórmula. Entonces, no te pueden poner letras o alelos que no están en la fórmula y preguntar si son gametos, porque eso no existiría, ¿ya? Ahora, para resolver la duda de su compañera, mira. Profe, ¿por qué solamente la fórmula agarra lo que es heterocigotos? ¿Por qué no lo estudiamos como homocigotos? Porque, mira, si el examen te da esta fórmula, dice, hijo, ¿cuántos gametos me da esto? C, C, D, D. Entonces, tú dices, a ver, ¿cuántos gametos qué significa? ¿Cuántas fórmulas diferentes puedo sacar de esa fórmula? A ver, para el A, siempre voy a agarrar la mayúscula. Para el B, pucha, siempre voy a agarrar la B mayúscula. Para el C, siempre la C mayúscula. Y para el D, la D mayúscula. C, que solamente hay una, una fórmula solamente de gametos. Porque todos somos homocigotos. Y los homocigotos no los estudiamos para la fórmula porque no nos sirven. Porque siempre son la misma letra, el mismo alelo que vamos a agarrar. Entonces, ¿cómo era la fórmula para pasar el número de gametos? Dos a la N. Profe, pero si no hay ningún heterocigoto, le pongo cero. Solamente sería uno. ¿Y cuál sería? Esta que está viendo acá. Es por eso que la fórmula se trabaja con un número de heterocigotos. Porque si lo trabajo con un número de homocigotos, no me saldría. Porque yo ya sé que cuando es un homocigoto, siempre voy a agarrar esa letra. Si para este carácter, este es un homocigoto, siempre voy a agarrar la A mayúscula. Si para este segundo carácter, la B siempre va a ser en mayúscula, pues siempre voy a agarrar la B mayúscula. Si para este tercero pasa lo mismo, para el cuarto pasa lo mismo, siempre voy a agarrar solamente una letra. Así que la fórmula es abría. Y es por eso que cuando todos son homocigotos, siempre el resultado es uno. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a ver con esa parte? ¿Sí se entiende esa parte? No, es que no es que utilicemos generalmente, es que siempre la fórmula se utiliza con híbridos. ¿Por qué? Porque si el examen me pregunta número de gametos diferentes, tú vas a utilizar una fórmula que tenga lelos diferentes. ¿Y cuál es esa fórmula que tiene lelos diferentes? Los heterocigotos. Si yo quiero saber cuántas diferentes fórmulas o gametos existen, voy a tener que utilizar una fórmula que utilice heterocigotos. Porque si yo utilizo homocigotos, no va a haber forma diferente, porque los homocigotos se repiten, ¿no? Entonces no me serviría para utilizar homocigotos. Si no, que la fórmula tiene que centrarse solamente en heterocigotos. Entonces, la fórmula para sacar el número de gametos siempre es de acuerdo al número de heterocigotos. No sé lo que, no piensen que se dividen homo y hétero, no. Siempre la fórmula para sacar el número de gametos es heterocigotos. Dos al número de heterocigotos. Si no hay heterocigotos, pones cero. ¿Y dos a la cero cuánto es? Es uno. Solamente es uno. Es claro. Si todos son homocigotos, la fórmula siempre sale uno. Ahora, no te confundas. Yo te estoy diciendo cuando todos son homocigotos. Porque tú después dices, profe, profe, pucha, profe, el examen, el examen me puso esto, profe. No, el examen, profe, el examen, profe, me puso esto, ve. Ya, profe, acá es uno, sí o no, profe. Porque acá hay un homocigoto, ve. No, peor, o es mutante. No, eso no pasa. ¿Por qué? Porque yo te dije que es cuando todos son homocigotos. Acá solamente hay un carácter que es homocigoto. Entonces, el gameto va a ser así. Para ese carácter va a ser una A. Y luego puede ser acá una B mayúscula, una B minúscula, luego una C mayúscula, una C minúscula, una D mayúscula, una D minúscula. Entonces, yo voy dos a la N. N, número de heterocigotos. Uno, dos, tres. Hay tres parejas que son heterocigotos. Entonces, dos a la tres serían ocho. Ocho. Ya está. Y marco el ocho, pero. Ahora, si el examen me pregunta, oye hijo, ¿existirá este gameto A minúscula? No, no hay A minúscula en la fórmula. Ese no existe. No existe ese gameto que me está diciendo el examen. ¿Listo? Entonces, sí se entiende. Profesor, en el caso de que tenga un conjunto de caracteres que presenta homocigotos y heterocigotos el número de alelos, ¿cómo lo calculo? ¿Cómo el número de alelos? ¿El número de gametos o el número de alelos? Si nos dan un conjunto de caracteres que presentan homocigotos y heterocigotos, lo tenemos acá. Ahí hay un homocigoto y tres heterocigotos, ¿sí o no? Entonces, ahí siempre utiliza la fórmula. Mira, la fórmula la vamos a utilizar siempre. Siempre lo vas a utilizar la fórmula. Eso no lo dudes. Entonces, si yo veo que toda la fórmula tiene homocigotos, pongo cero, pero la fórmula la estás utilizando. Dos a la cero es uno. Siempre. ¿N es el número de heterocigotos? Claro. Correcto. Entonces, lo que harías es colocar dos al número de heterocigotos y sacar cuántos gametos hay. Ahora, si la pregunta va por otro lado y te dice, o hijo, ¿existe este gameto dentro de esas fórmulas diferentes que tienes? Entonces, tú tienes que ver que ese gameto, que ese gameto que te está dando, tenga letras que sí tiene la fórmula. Por ejemplo, acá me está preguntando, a minúscula. No, pues, la fórmula no tiene a minúscula. Así que ese gameto no existe porque no hay ninguna letra que sea a minúscula en la fórmula. Entonces, eso tiene que estar claro y es una de las preguntas que siempre vienen. Entonces, la fórmula acá no dice, pero mira. Acá hay que poner esto. Que el N, el N viene a ser el número de gametos. El número, bueno, perdón. El número de gametos, que es este N que está acá, es el número de heterocigotos o híbridos. Ya, eso falta colocar en la diapositiva. Heterocigotos. Es el número de heterocigotos. Es el número, ¿cuántos hay? Dos, tres, no sé. Ahí lo pones, número de heterocigotos. ¿Listo? No te olvides de eso. ¿Ya? Quedó claro. A ver, chicos, esta es una pregunta fíjate. Si pregunta eso el examen, te podría preguntar eso según un sumativo ordinario. Bueno, ¿sí está claro eso? Habla hoy, ¿está claro? Escribe, ¿está claro? Esto sí viene. Acá que estoy en la pregunta de eso. A ver, déjenme ver la práctica de Sepú. Me parece que hay una pregunta de lo que es este heterocigotos, de gametos, ¿no? Para aplicar esa fórmula. Bueno, sigamos con la teoría. ¿Ya? Sigamos con la teoría, chicos. Muy bien. Sigamos con la teoría. Tal vez el día de mañana o durante la semana hagamos la práctica de Sepú, porque el tiempo no va a alcanzar. Entonces, tal vez otro día podemos hacer la práctica de Sepú con todos los ejercicios que nos han puesto ahí. ¿Ya? Porque en genética sí es bien trabajoso. Y ahí podemos ver alguno que otro modelo de pregunta cómo se desarrolla. Nos dan A, A, B, B, C, C. ¿Cuántos los emocionados? Claro. Si los dos alelos se repiten, solamente agarrarías uno de ellos, porque los dos todavía tienen el mismo alelo. ¿No? Entonces, no hay de otra. Pero ahí se lo cuento solamente con uno. O sea, el gameto, como le dije, el gameto, la fórmula del gameto, agarra solamente un alelo de esos dos. Un alelo de esos dos. Y eso lo vas a encontrar en los estomatozoides. ¿Ya? Los estomatozoides tienen eso. Los estomatozoides tienen la mitad de lo que es una característica, ¿no? Recordemos que esta semana, semana 14, ustedes van a ver eso mejor porque van a estudiar el estomatozoide. Que la mitad del estomatozoide que tiene un varón va para sexo masculino. La otra mitad va a ser para sexo femenino. Entonces, dependiendo de qué estomatozoide se cunda, sabemos si va a salir hijo o hija, ¿no? Porque eso pasa. Entonces, si yo tengo los dos alelos, A mayúscula, A mayúscula, todos los espermatozoides van a ser A mayúscula, A mayúscula. No hay de otra, pero el chivolo lo van a hacer con ese alelo para esa característica. Imagínate que esa característica es color de cabello. Ya, y el color del padre es, no sé, negro. El chivolo está fregado porque van a ser con color de cabello negro. Porque todos los espermatozoides tienen ese alelo. Eso es un gameto. ¿Por qué se llama número de gametos? Porque, básicamente, uno de los alelos que se escoge de los dos. Pero si los dos fueran diferentes, los dos fueran diferentes, uno mayúscula, uno minúscula, significa que la mitad va a tener A mayúscula y la otra mitad tiene A minúscula. Pero cuando ya los dos son iguales, mayúscula, mayúscula, no hay de otra. Todos van a ser A mayúscula, ¿no? Muy bien. A ver, chicos, veamos entonces fenotipo. A ver, en el caso del fenotipo, el fenotipo es la parte física, es la característica observable del genotipo. El genotipo son los genes, ¿no? Pero lo que tú observas que es el físico, eso genéticamente lo llamamos fenotipo. O sea, ¿qué es el fenotipo? La característica observable. Viene a ser, en este caso, el físico de una persona. Listo, viene a ser el físico. Se acabó. Entonces, tú puedes tener genéticamente, como te digo, tu color de piel blanca. Pero físicamente yo no veo eso. Eso que tú tienes genéticamente se llama genotipo. Pero lo que yo veo es fenotipo. ¿Listo? Y el fenotipo se puede representar por la fórmula de genotipo, que es la parte de geogénes, con el ambiente que te puede modificar, ¿no? Es, pucha, trabajaste peces de niño en el sol, por eso tienes ese color de piel, ¿no? Entonces, genotipo más ambiente es fenotipo. No olvidemos eso. Y acá no hay más. Entonces, el fenotipo es la característica externa e interna, pero visible, que yo veo, que yo observo. Entonces, queda claro eso, chicos. Fenotipos, fenotipos, sí. Muy bien. Entonces, el fenotipo es la característica externa que hablamos, en este caso, de una persona. Por eso hay un lema muy conocido que nos dice, fenotipos vemos, genotipos no sabemos, ¿no? Tú puedes ver a una persona que tal vez, pucha, tiene su color de cabello rubio. Pero tal vez es una mutante, tiene una mutación internamente, no sabemos, ¿no? O puede ver a una persona, no sé, pues, blanca. Pero tal vez genéticamente tiene algún problema de pigmentación de la piel, salvinismo, etcétera. Entonces, fenotipos vemos, genotipos no sabemos. O sea, la parte genética no se sabe cómo se representa, ¿no? Entonces, ahí estamos observando el fenotipo. Recuerda que el fenotipo siempre es lo que se observa. Sí, Nicole. Nicole levantó su mano. Profesor, una pregunta. Acá leo una pregunta y dice que son características autosómicas recesivas. Para que tú puedas ver autosomas recesivos, ¿te tienen que dar algún ejemplo o algo aparte? ¿O eso ya está determinado? Por ejemplo, me ponen como opciones, bueno, como, este, a... Pues, ¿alguien? Ajá, me ponen, no, me ponen pelo crespo, pabellones auriculares grandes, labios finos, nariz ancha y hoyuelos. Y me pide ahí cuáles son los que son autosómicos recesivos. ¿Yo cómo puedo saber eso? ¿O es que ya está determinado? Sí, eso es memoria. Eso es semana 14, ese punto. Por ejemplo, labios gruesos es correcto. Ahí te dice labios finos, ¿no? Son los labios gruesos lo que son autosómicos. Sí, labios finos. Los labios gruesos, los hoyuelos al sonreír. Son características que ya están determinadas. Entonces, eso se ve en la semana 14. Esta semana vamos a ver una exposición. Pero ahí, lastimosamente, tienes que inmunizarlo. Tienes que inmunizar cuáles son autosómicos dominantes, que generalmente son enfermedades, y cuáles son autosómicos recesivos. O sea, ¿qué cromosomas autosómicos recesivamente te van a dar esas características de enfermedades? Generalmente son para enfermedades. Pero ahí te está mencionando algunas características, ¿no? Por ejemplo, el hoyuelo al sonreír, que es un autosómico recesivo. Por ejemplo, los labios gruesos son autosómicos recesivos. Por ejemplo, en enfermedades está el albinismo, que es un autosómico recesivo. Y así como esas hay varias más. Y lo mismo por autosómicos dominantes. Pero eso sí ya está determinado. Eso ya es básicamente memoria. Cuáles son dominantes, cuáles son recesivos. Entonces, esta semana eso lo vamos a ver. En la semana 14. Gracias. Entonces, veamos ahí lo que es términos genéticos. Entonces, ya vimos fenotipo. Veamos fenotipo. Esta semanita que ustedes ven en Sepúm es pesadita. Más pesada que esta. Entonces, genética mendeliana y grupos alineos son un tema que debe ser accesible. Porque viene. A los del B les viene mucho. Les viene más para cruzar. A los de A también para cruzar. Y teoría. A los del C y D les viene un poco más de teoría. No mucho para cruzar. Pero a veces te ponen. Entonces, es un tema fijo en las cuatro áreas. Entonces, ahí no pueden perder preguntas. Y menos en genética 1. Genética 2 ya es más complejo. Hay que memorizar síndromes. Hay que memorizar características de cada síndrome. Cariotipos. Cromosomas. Enfermedades de cromosomas sexuales. Ahí es un poco más complejo. Es más pesada ese tema. Por eso, acá le estamos diciendo que hoy vamos a centrarnos en genética mendemendia. Y vamos a hacer las preguntas que nos ha puesto el examen. Ya. Con algunos trucos. Y me parece que el día de mañana que lo tengo libre. Lo podemos hacer de grupo sanguíneo. Corta la teoría de grupo sanguíneo. Con los ejemplos de. La práctica es el punto de grupo sanguíneo para cruzar. Ya bien, se lo quedan en cruzar ustedes. Entonces, veamos allá genética mendeliana. No se pierda. A ver. Bueno, acá tenemos homocigoto y heterocigoto. Bueno, el término de homocigoto. Esto está. Esto está mal, ya. Nos vamos a centrar acá. El término de homocigoto es cuando los dos alelos chicos coinciden. ¿No? El padre tiene ojos negros, la madre ojos negros. El padre tiene ojos negros y tiene la madre otro alelo que es diferente. Ya, eso no es homocigoto. Eso es heterocigoto híbrido. ¿Cómo lo hemos estado observando? ¿No? Cuando los dos alelos son mayúsculas o son minúsculas, nos indican si son homocigotos dominantes o recesivos. Si son dominantes de mayúsculas. Si son recesivos, va en minúsculas. Se acabó. Profe, ¿y qué significaba que un homocigoto sea dominante? Que la mayoría de la población lo tiene y por lo tanto, muy probablemente, ese niño nazca con esa característica, ¿no? Si tú tienes a una persona que tiene color de cabello negro, lo cruces con una persona que tiene color de cabello negro, elijo, ¿qué van a ser? ¿Qué rubio van a ser? ¿No? ¿Qué van a ser con color de cabello negro? Son homocigotos dominantes. ¿Por qué homocigotos, Probe? Primero son homocigotos porque tienen el mismo alelo, para esa característica de color de cabello. Y dominantes porque la mayor cantidad de personas tienen color de cabello negro. Ahora, yo seré un homocigoto dominante. Pero supongamos que yo tengo una persona que tiene color de cabello rubio con una persona que tiene también color de cabello rubio. Una rubia y un rubio. Esos dos los cruzo. El niño va a tener que nacer con color de cabello rubio. Son natural. Ojo, natural. No que sea pintado. Son natural. Color de cabello rubio. Un color de cabello rubio. Los dos padres son rubios. Por lo tanto, el chibólo nace con color de cabello rubio. ¿No? Ahora, mira. Son homocigotos, ¿por qué? Porque tienen el mismo alelo. Bacán. Pero dime. Las dos personas tienen el mismo alelo. ¿Es un alelo que predomina en la mayor cantidad de personas peruanas? No. Entonces, es un homocigoto recesivo. Por eso va en minúscula. Muy poco porcentaje que vamos a encontrar. Listo. Entonces, ahí tenemos los dos tipos de homocigotos. Heterocigoto. Es cuando los alelos son diferentes. Por eso se llama híbridos, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los híbridos? Cuando, pucha, yo cruzo un alelo dominante con un recesivo. ¿Cómo así, propio? Te cuento. A los homocigotos le dicen razas puras. Porque imagínate que yo cruzo mi pastor alemán con mi pastor alemán, los dos. Pastor alemán machito, pastor alemán hembrita. Los cruzo, todos los hijos, pastor alemán. Acá, raza pura. Todos salen igualitos, ¿no? Supongamos que yo agarro al perro peruano. Perro peruano. Acá en el Perú es el calatito. Ya. Y lo cruzo con mi pastor alemán. Pucha, van a salir híbridos, ¿no? Unos calatitos. El otro con lo que está un poquito de la raza del pastor alemán. ¿No? Entonces vamos a ver, hay híbridos. Porque los alelos son diferentes. Para lo que es este, en este caso, pues, ¿no? El color del pelo del perro, el pastor alemán, te va a dar un pelo un poco más fino, ¿no? Y más voluminoso. O sea, el perro calatito no te va a dar eso. Entonces van a ver algunos que sí van a adquirir lo del pastor alemán y otros que no van a adquirir eso. Sino que de lo que es el progenitor, el perro peruano, ¿no? Entonces eso se llama híbrido. Cuando tenemos dos alelos diferentes. Ahora, en los seres humanos nosotros lo estudiamos con una característica. Imagínate, una persona que tiene té blanca con uno que es té morena. Entonces nosotros vemos que en el Chivolo. Chivolo tiene probabilidad de nacer con té blanca o té morena. ¿Con qué nace té morena? Eso nos indica que el dominante, ¿quién ha sido? ¿Cuál es esa característica? El padre. El padre. Entonces, ahí el padre sería la mayúscula y la mayúscula sería la menúscula, ¿no? Para ese, para esa característica, para ese alelo. ¿No? Entonces lo que tú ves siempre es el alelo dominante. Es el que se expresa, ¿no? Es el que va a expresarse. Si yo cruzo a un varón que tiene color de cabello negro con una chica que es rubia, el Chivolo, veo que nace con color de cabello negro. Ya, que ese es el alelo dominante, que es el padre. ¿No? Y la madre, lastimosamente, que tiene alelo recesivo. ¿No? Entonces, acá formamos los monohíbridos, que eso es cuando es un alelo nada más, una característica, perdón. Y dihíbridos cuando hablamos de dos características, ¿no? Entonces, tiene que haber dos letras. Cuando es monohíbrido, una letra. Cuando son dihíbridos, dos letras. ¿No? Entonces, ahí tenemos homo y heterocígoto. Hemos reforzado esa definición. Entonces, si se entiende, chicos. Si se entiende en homo y hetero. Profe, ¿podría explicar en homo cígoto, pero en recesivo, por favor? Ah, ya. El homo cígoto recesivo es cuando tenemos a dos alelos que coinciden con la característica, pero que es muy poco el porcentaje que encontramos en las personas, ¿no? O sea, son características, son alelos, expresiones de esas características muy raras, ¿no? Por ejemplo, personas con ojos azules, ¿no? Ojos verdes, pelirrojas, rubias, blanca, ¿no? Alguna otra característica, por ejemplo, lo que es físicamente, ¿no? Entonces, los homo cígoto recesivos son básicamente características que encontramos en poblaciones muy pequeñas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo, pues, en Rusia, una persona que es, no sé, perrubia. Viene acá al Perú. Y justo se encontró con una persona que es rubio, ¿no? Natural, los dos, natural. Esos dos van a, en este caso, cruzarse genéticamente. Y el niño tiene altas probabilidades de ser rubio, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hablamos de homo cígoto recesivo? Porque los dos tienen los mismos alelos. O sea, la misma característica, ¿no? Que vendría a ser color de cabello. Son rubios los dos. Y recesivos, ¿por qué decimos que es recesivo? Porque muy pocos porcentajes tienen en el mundo, ¿no? Acá también en Perú, lo que es ese color de cabello. Más aún el color de cabello negro, que es el dominante, ¿no? Si tú creas un color de cabello con una pelirroja, un rubio y otro tefe, ¿no? De cabello vas a ver que predomina siempre en negro, ¿no? Profesor, ¿sería como que una característica distinta a la población? Claro. Una característica distintiva en la que tiene la mayoría. Ahora, el examen te va a decir cuáles son. El examen te va a decir, te va a dar la lista. No te va a decir. Si estudiamos la característica del color de las hojas, y veo que el color de las hojas me dice verde, y te va a decir ahí un alelo, te va a decir en mayúscula. Ya, que tú dices, ahí se está en el dominante. Y te dice rojas, y te lo puedo poner en minúscula, ese es recesivo. O sea, cada vez que obtenga la fórmula con una mayúscula, es para verde. Y cada vez que obtengas para una minúscula, es para rojo. Entonces, eso lo vamos a ver mejor en leyes de Mende. Pero, más que todas esas características, le va a dar el examen. El examen le va a decir cuál es dominante y cuál es recesivo. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos con estos dos términos? Ya nos falta ver una diapositiva, que es la última, de términos genéticos para entrar a leyes de Mende. A ver, chicos. Sí, ¿todo bien? Ya, muy bien. Vamos entonces a ver la última parte. Bueno, la última parte es acerca de lo que es este... Bueno, términos, ¿no? Que a veces se utilizan en los entrecruzamientos. A veces le ponemos P1, F1 y F2. ¿Qué es la P1? La P1 es la primera generación paternal, la primera generación de padres. Cuando yo cruzo dos especies, le pongo P1. Son los padres. Cuando yo obtengo los hijos, le digo F1. Porque son la primera generación de hijos. Ahora, si cruzo esos hijos, obtengo la F2, que es la segunda generación filial o de hijos. O sea, esto lo vamos a ver en Mende. P1, F1 y F2. Cuando vean P1, padres. F1, hijos. F2, los hijos de los hijos. ¿No? Y esto lo vamos a estudiar con semillas, en el caso de Mende. Y con eso terminamos lo que es, en este caso, la genética, la genética mendeliana, ¿no? Y podemos pasar, perdón, los términos genéticos que vamos a utilizar en la genética mendeliana. Y podemos pasar a hablar acerca de la genética de Mende para entrar a las leyes de la genética de Mende. ¿No? Entonces les cuento, miren. En 1866, que lo vimos en Repasito de Historia, Mende publica las leyes de la herencia, ¿no? Que, básicamente, un concepto donde nos habla acerca de la especie utilizada en un examen de admisión, que es el piso unsativo. Semana 13, genética de Mende, ¿qué utiliza? El piso unsativo. ¿Qué es eso? El chícharo, también llamado judío, guisante o arberja, ¿no? Lo que ustedes utilizan, bueno, generalmente, en lo que es para la cocina, en guisos, pues, ¿no? Son las albercitas que ustedes lo tienen en la envoltura. Su mamá les hace a veces pelarlas, ¿no? Ya, eso utilizó, en este caso, este, Mende. En un examen de admisión preguntaron, ¿por qué Mende utilizó el piso unsativo? ¿Por qué no utilizó otra especie? ¿Por qué tuvo que utilizar la alberja? ¿Por qué era más sencillo, más económico y más fácil cruzar? Y, además, son flores hermafroditas. O sea, no necesito saber si es macho o hembra, porque entre los dos los cruzo y ya está. ¿Qué significa que sea hermafrodita? Que tiene los dos gametos, masculino y femenino. O sea, que si yo cruzo dos especies que sean hermafroditas, fijo, van a darte, en este caso, hijos. Fijo. Porque voy a agarrar de una el gameto femenino y la otra el gameto masculino. O sea, que fijo van a dar hijos. Es por eso que se utilizó piso unsativo. Y esto es obvio en el examen. Ahora, ¿qué utilizó, en este caso, qué características evaluó Méndez? Fueron siete. Y estas, oye, estas tienes que memorizarlas, si seas del C y D. Porque en el C y D les han preguntado esto. Les han preguntado, ¿qué características fueron evaluadas por Méndez? No les preguntaron tanto cruzar. Yo te digo, muy pocas veces viene cruzar para el C y D. Si viene, sí, pues te viene fácil. Pero muy pocas veces. Más les preguntan teoría de genética. ¿Ya? Ya no, porque es un cromosoma. ¿No? Este, o sea, T-Hermin, ¿no? O como les preguntaron cuáles son las características evaluadas por Méndez. Les preguntaron estos patrocinadores. ¿No? Y al A y al B, al A le viene teoría y va a cruzar. Al B les ponen más para cruzar. Pero al C y D, muy pocas veces les ponen para cruzar. Y se les ponen muy sencillo. Pero además le preguntan teoría de la genética. ¿Ya? Entonces eso les fue una pregunta que les pusieron. Entonces, acá sí hay que memorizarlo. A, B, C y D tienen que memorizar los siete caracteres. ¿Y cuáles son los alegros dominantes y resistivos? Lo tienen que memorizar. Obligatoriamente. Ahora, profe, ¿cuáles fueron esos siete caracteres estudiados por Méndez? Entonces, acá yo les digo, pues, ¿no? Chicos, cómprense su kilo de alberja. Vayan a comprarse, ¿no? Y empiecen a ver cada alberja. Con eso lo van a memorizar porque están haciendo parte práctica. Se ve en esta diapositiva y ven sus alberjas. Y con eso lo van a aprender a la mala. Entonces, yo compro un kilo de alberjas. Y empiezo a ver. A ver, veamos la semilla. La semilla es la parte que está dentro de la envoltura. Veamos la semilla. Pam, pam, pam. Su color. Pucha, la mayoría de semillas que tengo en este kilo son amarillas. Entonces, ¿cuál es el alegros dominante, Peoria? La amarilla. Pero ve, por acá hay algunas que son verdes. Ah, ya, ya lo memorizaste. Si ni siquiera leer en la tabla o lo que es este leer el libro, pues, ¿no? La teoría que te dan. Sino por práctica. Porque estás viendo que sí se cumple en la práctica. Que la mayoría que compraste hizo te vas a acordar para tu examen. Ah, sí, pues, a veces que compré un kilo, veis que la mayoría eran amarillas, ¿no? Entonces, ese es el alegros dominante, ¿no? El color amarillo. Entonces, el color de la semilla es amarilla. No la envoltura, la semilla. Y muy pocas son verdes. Entonces, al amarillo le pongo con una mayúscula y al recesivo le pongo con una minúscula. Ahora, veamos, profe, el color, la forma, perdón, de la semilla. La forma, profe, pucha, es lisa. Lo tocas. Ah, es lisa, veis. La mayoría de semillas, que pelados, son lisas. Muy pocas son rugosas. Entonces, ¿cuál es el dominante? Liso, veis. Muy pocas son rugosas. Vamos a la envoltura. Hoy, cuando tu mamá te van a comprar alberja, la envoltura, que es lo que ves por fuera, ¿no? ¿Qué color es? Verde, sí o no. La mayoría es verde. Entonces, ¿cuál va a ser el color de la envoltura dominante? El verde. El verde va a ser el color dominante. Y muy pocas tienen color amarillo. Acá se confunde la mayoría. Yo te digo, hazlo de manera práctica. Cómprate tu kilo de alberja, medio kilo, y empieza a ver. Lo vas a memorizar a la mala. Entonces, el color de la semilla es amarillo, pero el color de la envoltura es verde. Pero cuando tú compras, ves que la envoltura por fuera siempre es verde. La mayoría de la alberja lo tiene verde, pero la semilla es amarilla. Y la envoltura es hinchada, ¿no? Por eso tu mamá dice, pucha, que no te estafen. Pero lastimosamente, es que no es que te estafen, sino que lastimosamente la mayor cantidad de alberja no va a tener la envoltura hinchada, porque genéticamente es la más dominante, ¿no? Entonces, cuando te vas a comprar tu kilo, vas a ver que la mayoría son hinchadas. Entonces, abres y está hinchada, pues salen dos nada más alberjitas, o una alberjita nada más. No es que te hayan estafado, sino que genéticamente, la mayor cantidad de alberjas, envoltura o vaina, como le dicen en algunos libros, es hinchada. Ya sabes qué responder a tu mamá, pero si te dicen, pucha, te estafaron. No, mamá, genéticamente, según Mendel, la vaina o envoltura es hinchada la dominante. La mayor cantidad de alberjas tiene esa forma, hinchada. ¿Cómo es la flor? Ah, ya, estos tres conceptos, tú no lo ves. Tú no ves, entonces, ¿cuánto lo vas a memorizar? Pero estos tres no lo ves. Y casi no lo preguntan, pero no lo veo. Ahora, cuando ustedes van a plantar, pues, ¿no? Ya lo que es el piso de un satíum, van a ver que tiene flores. Y su color representativo acá, mira, en estas imágenes que son sacadas de Google, ¿cuál es el color que ves más? Violetas, pues, porque eso es el dominante, pues, muy pocas plantas, como ves acá en el recuadro de Mendel, son blancas. La mayoría son violetas, pues, como estás acá viendo en la imagen, y acá también, violetas. Muy pocas son blancas, ¿ya? La mayoría son violetas. Y te voy diciendo algo, oye, votante, te voy diciendo algo. El color blanco siempre es recesivo. Siempre es recesivo el blanco. Y yo voy a saber en albinismo, pues, por eso su compañera hablaba acerca de lo que es herencia autosómica recesiva. Esa herencia autosómica recesiva tiene albinismo, blanco. Siempre la T es blanca, es recesivo. ¿Ya? Siempre pierde con otro color. Veamos ahora la posición de la flor. Oye. Profe, ¿cómo es eso de la posición de la flor? Ah, ya, escucha, mira, lo voy a poner acá, porque a veces acá se lo quedo. Espérate, creo que alguien quiere entrar. Veamos acá, quiero entrar, quiero entrar acá. Mira, entonces, cuando yo tengo acá, mira, una ramita. Un pedazo del tallo tiene rama especial, ¿no? Entonces, acá yo veo acá flores. Ya tengo una flor acá, tengo otra 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 flor acá, y tengo acá una flor. Pam, pam, ¿no? Ya. A las flores que salen de esos lados, estos de acá, estos lados, de los lados, se le llama axilares. O laterales. Axilares. O laterales. ¿Ya? Son flores axilares. Pero la que termina se llama flor terminal, pero ahí. Botana. Si yo te pregunto, ¿qué más hay? ¿Flores axilares o terminal? ¿Qué es lo más dominante que vas a encontrar? ¿Axilar o terminal? Al ojo. Sí, al ojo. ¿Qué hay más? ¿Axilar o terminal? Axilar. Claro. La mayoría de flores van a ser axilares, es por eso que cuando ustedes van a ver acá, van a ver acá, nos dice, la posición de la flor, que fue otra característica que estudió Méndez. La mayoría, el dominante, es axilar. Sale de los lados, muy pocas son terminales. Y cuando estoy en el tallo, siempre es alto y enano. Esta es una característica que es muy útil. La mayoría de profes lo hacen, ¿no? Estudiar, ¿no? Lo que es el alelo alto. Siempre es el alelo alto. Ese es el dominante. O sea, la mayoría de plantas son altas. No 1,50. 1,20. 1,30. ¿No? La mayoría de plantas de pisos antiguos son altas. Muy pocas son minantes. Ahora, profe, cuando usted estudia la primera ley de Méndez, usted agarra uno de esos siete caracteres. Claro, tú puedes estudiar cualquiera de los siete caracteres. Pero uno. La primera ley de Méndez siempre se trabaja con un carácter. Igual que la segunda. Entonces, tú puedes estudiar cualquiera de los siete. Esto te digo por qué. Porque algunos se lo quedan y dicen, profe, está mal. Porque acá mi profesor, la primera ley de Méndez, el profe lo ha trabajado con el color de la semilla. Él me ha dicho que ha cruzado semillas amarillas con semillas verdes, profe. Está mal. Usted me está diciendo que acá en su cruzamiento es tallo alto con tallo de enano. Está mal, profe, está mal. Mi profe lo ha hecho con amarillo y verde. Hoy. Es con cualquiera de los siete. Si yo quiero, trabajo con la forma de la semilla, el color de la semilla, la forma de la envoltura, el color de la envoltura. Cualquiera de los siete. No te lo quees. Porque tu profe lo puso en su diapo con una característica y otro profe también lo puso con otra característica. Y tu profe después lo hizo con otra característica. Y tu rojo en paralelo con otra. No te lo quees. Con cualquiera de las siete características se puede trabajar. Con cualquiera. Solo que más didáctico, y la mayoría de libros, agarra colores, ¿no? Dice, hay que estudiar el color de la semilla para que este pata no se lo quee. Amarillo y verde. Que está dibujando a la flor, ¿no? Al tallo. Pero el tallo también es fácil, ¿no? Sacar alto y enano también es más fácil diferenciarlo. Entonces, se utiliza generalmente colores o lo que es medida, ¿no? Para que el alumno sea un poco más didáctico. ¿Ya? Que no tengas a lo quear. O sea, que yo desde que llevo enseñando la fe de biología, dicen, no, profe, está mal. Mi profe el sepul lo ha hecho con colores de semilla. Es lo mismo, ¿ves? Como si te hicieran, oye, suma tres manzanas más cinco manzanas. ¿Cuánto es? Ocho manzanas. Y luego te dicen, oye, ¿cuánto es tres más cinco? Juntas que no lo sé. Porque a mí me enseñaron con manzanas. No, pues es lo mismo. Ya, yo puedo estudiar cualquiera de sus estudios de carácter. Cualquiera de los siete. Anote lo que es. Cualquiera de los siete de los estudios. Pero para primera y segunda ley agarro un carácter. ¿Qué vamos a estudiar con el color de la semilla? Porque es lo clásico. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos con esa diapo? No, en serio. Así hay alumnos que te dicen, no, mi profe lo ha hecho así, profesor. No lo entiendo. Yo lo entiendo con semillas, mamá. Oye, pero es lo mismo con medida alta y enana. No, profe, con semillas lo entiendo. Listo, entonces vamos bien. Entrar ahora sí lo fuerte. Y luego ver ejercicios de ese punto. Que probablemente le den en su cuarto simulado, porque es el último. Este tema sí viene. A veces viene teoría. A veces para cruzar. Pero sí, si estamos bien. Se jatearon estos pantalones. ¿Eh? Ya. Acá. Entonces, veamos. Bueno, hay otras características, ¿no? Como por ejemplo esta acá. La elección de caracteres cualitativos. O sea, cualidades. Estudió siete cualidades. Cruces genéticos de líneas puras. Eso es lo que vamos a ver en la isla de Mente. O sea, Mente siempre agarra líneas puras. O sea, homocigotos se los cruzan. Y vamos a ver los fenotipos de la descendencia. En Mente, cuando veamos genética. Primera ley de Mente. Chequea, es la más fácil. Cuando veamos leyes, chicos. El examen siempre te pregunta dos cosas. Te puede preguntar proporción genotípica y proporción fenotípica. Mira, la proporción genotípica con G. Siempre es fórmula. Contar cuántas fórmulas diferentes hay. Y la proporción fenotípica es físico. Cómo se expresa ese gen. Y eso es lo que vamos a ver. En la primera ley de Mendel. En la primera ley de Mendel. También llamada ley de la uniformidad. Está bien. Esto es pregunta examen. Se llama ley de la uniformidad. No lo memorices. Entiéndelo. Igual que a los chicos que llevo bioquímica. O los de la universidad. Le digo. No lo memoricemos. Entiende el término. No hay necesidad de estar memorizando. Entiende el término. Ley de la uniformidad. ¿Por qué se llama ley de la uniformidad? Porque Mendel. Al cruzar dos fórmulas. Ve que todas son lo mismo. O sea. Son uniformes. No es como si tuvieras gemelos. Petuititos. Pucha. Son lo mismo. Mismo color de ojo. Pucha. Mismo talla. Mismo color. Son gemelos. Ley de la uniformidad. ¿Por qué? Porque los cuatro hijos que voy a obtener. Son gemelos. Son uniformes. Entonces. Acá no dice Mendel. La primera ley de Mendel. Es cuando cruzamos dos variedades de individuos. De raza pura. ¿Qué son? Como cigotos. De un determinado carácter. Y vemos que todos salen híbridos. O sea. Heterocigotos. Los cuacas. Por lo tanto. Tienen la misma constitución fenotípica. Porque expresan el anelodominante. Y el mismo genotipo. Primera y segunda ley. Se trabaja con un carácter. Chicos. Entonces veamos profe. ¿Qué es eso? Ya me mareó. Entonces veamos la P1. Que son los padres. Mendel. Agarró y estudió una característica. De esas siete. Nosotros vamos a estudiar esta. ¿Ya? Que es la clásica. La de colores. Color de la semilla. Y memorízate que el dominante es el amarillo. Y el recesivo es el verde. ¿Qué hizo este padre? Ahí, ahí, ahí. A ver. ¿Qué pasa? Si yo cruzo una semilla amarilla. Y si es amarilla. ¿Qué alelo es? Dominante. Y lo pone homocigoto. ¿Pamos? ¿No? O sea, homocigoto dominante. Raza pura. ¿Y qué pasa si yo lo cruzo con una semilla que es recesiva? Parece la misma característica. Que es verde en este caso. Si no me colore la semilla recesiva, es verde. Y lo ponemos en homocigoto recesivo. A ver, profe. Veamos su gameto. Hoy. ¿Cuál es el gameto de un homocigoto dominante? Hemos dicho que los homocigotos. Los alelos se repiten. Así que acá aplica tu fórmula. Dos a la cero. Pucha. No hay. No hay heterosegoto. Dos a la cero. Uno. Pero creo que al ojo sabes que acá el gameto es la A mayúscula. ¿No? ¿Sí se entiende eso? ¿Sí sabes ahora por qué es la A mayúscula, P? ¿Por qué agarramos eso? Que solamente hay un alelo. Se repite, P, ¿no? ¿Sí se entiende eso? Pues ya volaste. ¿Sí se entiende? Oye. ¿Sí? ¿Sí? Sí, profesor. Ya. Entonces acá tenemos la A mayúscula. Y acá la A minúscula, pues, ¿no? Entonces, al cruzarlo obtenemos esta fórmula. Que esto es lo más fácil de hacer. Lo más fácil. Pero siempre no hacemos esto. Porque decimos, no, esto es muy fácil. Y nos gusta complicarnos la vida. Pero no, este profe no lo haga. No, eso no lo hagamos. No hagas, no hagas. Jito. Mejor agarra tus dos fórmulas, homocigoto dominante, y haz una tabla, hijo. Y lo cruzas con tu homocigoto recesivo. Y esta tabla tiene su nombre. Una tabla diseñada por Punetio, ¿no? La tabla de Punetio. Y le dicen en pre que hagan esta baile. No hay necesidad de hacerlo. Pero ya, pero trabajan así. La tabla es Punetio. ¿Y qué tienes que hacer? Una tabla de doble entrada para las A mayúsculas, las A minúsculas. Y cruzamos. Esto lo hace hasta tu hermanito de primaria. A mayúscula con A minúscula. Acá está. A mayúscula con A minúscula. Acá está. A mayúscula con A minúscula. Acá está. Y acá está. Cuatro hijos iguales. O sea, cuatro fórmulas iguales. Ahora. Esto no me veas porque esto casi no lo hacen en pre. Entonces, veamos acá. A ver, a ver, a ver, profe. A ver, a ver. A ver, veamos fórmula por fórmula, profe. Profe, ¿cómo se llama la fórmula donde hay una mayúscula y minúscula? Habla. ¿Cómo se llama la fórmula donde ves que hay una mayúscula y una minúscula? ¿Mocigoto, dominante, moocigoto recesivo o heterocigoto? Heterocigoto. Claro, heterocigoto o híbrido, ¿no? Híbrido. ¿Sería mono híbrido o dihíbrido? Eso. Mono híbrido. Mono híbrido. Correcto. Solamente estamos viendo una característica, ¿no? Sería mono híbrido. Entonces, acá tenemos cuatro, veo. Un mono híbrido, dos mono híbridos, tres mono híbridos, cuatro mono híbridos. Cuatro entre los híbridos o cuatro mono híbridos, ¿no? Acá. Ahora. La proporción que te va a decir tu examen es genotípica. Ve la fórmula. Ah, ya. Un. Hay de esto. ¿Cuántos hay? Uno, dos, tres, cuatro. Hay cuatro. Otro de cuatro. O sea, que sería el cien por ciento. O sea, el cien por ciento tiene esta fórmula. A mayúscula, a minúscula, mía. ¿Sí o no? Ahí está. Los cuatro, cien por ciento. A mayúscula, a minúscula. Se acabó. Para la primera ley de MESLE, cien por ciento. Ahora, veamos el fenotipo. Oye, cuando tú tienes un heterocigoto, como este, ¿quién gana? ¿El que está en mayúscula o el que está en minúscula? ¿Quién gana en un heterocigoto? Mayúscula. Mayúscula. Dominante. Oye, ¿y quién era dominante para el color de semilla? El amarillo. Claro. El color de semilla, el dominante era el amarillo. Entonces, acá es el amarillo. Ahí está. Amarillo. Este va a salir amarillo también. Este va a salir amarillo. Y este amarillo. O sea, los cuatro son amarillos al final. Y por eso coincide, porque son iguales genéticamente en fórmula y también en color. Por eso se llama ley de la uniformidad. Esa cosa. ¿No? Esto no me vea todavía. Entonces diríamos que sería cuatro de cuatro. Y acá también cuatro de cuatro. ¿No? Correcto. Entonces ahí obtenemos los cuatro heterocigotos y los cuatro amarillos. Ahora, oye, mutante. A veces, el examen como esta semana en la práctica, lo estamos viendo el día viernes, paralelo, no te dice eso. O sea, no te dice que son los colores dominantes y recesivos. Hay un ejercicio en la práctica que te dice, bueno, al cruzar el color de la semilla de alberga amarilla con verde, ¿cómo serán en este caso los hijos? Porque no, en ningún momento te dice que el color de la semilla amarilla es dominante, ni que el color de la semilla verde es recesiva. No tengas a loquear, ¿ya? Entonces, eso ya lo debes saber tú. Pues te digo, esto memorízalo. Memoriza cuáles son los recesivos y cuáles son los dominantes, porque a veces en el examen no te dicen. Y te puede decir, al cruzar un color de semilla verde con un amarillo, ¿qué se obtiene? Y te puede decir, ah, ya verde, verde, verde es mayúscula. No, pues verde no es mayúscula. Para Mendel es recesivo. Entonces, debes saberlo ese de memoria. ¿Ya? De memoria. Entonces, acá vemos que 100% heterosegoto, 100% amarillo. Entonces, quedó, quedó claro esa primera ley de Mendel. Bueno, si, si, si no te, si se te complica un poco, haz tu tablet punel, ¿no? Y cruza, ¿no? Como está ahí en el recuadro. Cruza nada más mayúsculas con minúsculas y ves que obtienes puros heterosegoto. No te patees, tú hazlo, ¿no? Si, si se te complica, haz tu tablet punel, pero con tal que más te es seguro esa pregunta. Entonces, ¿cómo vamos con esa primera ley? Para pasar a la segunda, ¿qué es la que más viene? ¿Sí? 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 Muy bien, vayamos a la segunda ley, entonces. A ver. La segunda ley se llama segregación de alelos. Si hay una pregunta en la práctica de Sepúm que te dice eso. ¿Cómo se llama la segunda ley de Mendel? Segregación de alelos. Ahora, yo te digo qué pasa. ¿Por qué se llama así? Mira. Cuando Mendel obtuvo estos hijos, dijo, oye, estos hijos son diferentes a los padres en fórmula, ve, el padre era así, ve, mosegoto dominante, y acá era mosegoto recesivo, y los hijos son diferentes en fórmula. Entonces, él dijo, oye, ¿qué pasaría si hasta F1, que son los primeros hijos, lo cruzo entre ellos, ve? O pues es incesto, no se puede. Son semillas de enfermos, son semillas, no son hermanos así de humanos, son semillas. Entonces, él agarró las semillas y los cruzó, ¿ya? Y eso lo llamó segunda ley de Mendel. Entonces, acá ya empezaríamos con la F1, que son los primeros hijos, para obtener la F2, y ahí muere ya, y ahí muere la genética Mendel. Entonces, veamos. Entonces, a este hijo, ahora tiene dos opciones, si uno, formar dos gametos, y este hijo también tiene dos opciones de formar dos gametos. Entonces, tú no te paltees, haz tu table punete. Entonces, agarra primero esta fórmula, A mayúscula, A minúscula, y lo mismo, cruzalo con el otro que se acabe. A mayúscula y A minúscula. Profe, los dos colores que eran amarillos, pero no te acuerdas que acá gana el dominante. Entonces, vamos a hacer esto. Y cruzamos, A mayúscula con A mayúscula, homocigoto dominante. A mayúscula con A minúscula, heterocigoto, ve? A mayúscula con A minúscula, homocigoto dominante. Perdón, heterocigoto. Y A minúscula con A minúscula, homocigoto recesivo. Entonces, obtenemos homocigoto dominante, heterocigoto, hay dos, y homocigoto recesivo. ¿No? Entonces, si nos pide proporción genotípica. Fórmula, ve, hijo. Entonces, tú tienes que de esta homocigoto dominante, ¿cuántos hay? Hay una. De estos heterocigotos hay dos. Y hay uno que es homocigoto recesivo. Entonces, proporción genotípica sería un homocigoto dominante, dos heterocigotos, y un homocigoto recesivo. ¿No? Se pone uno, dos, uno por el orden que se encuentra. Acá, primero uno, luego hay dos, y luego hay uno. ¿No? Entonces, esa sería la proporción genotípica. Si se entiende eso... Pero me voy a repetir por centracorrupto del sumo. Ya. Acá, cuando hablamos nosotros de proporción genotípica, son fórmulas. ¿No? Entonces, ya cruzamos A mayúscula con A mayúscula, homocigoto dominante. A mayúscula con A minúscula, heterocigoto. A minúscula con A mayúscula, heterocigoto. A mayúscula, perdón, A minúscula con A minúscula, homocigoto recesivo. Entonces, cuando el examen nos dice, proporción genotípica son fórmulas. En la segunda ley de Mendel, ¿qué obtenemos? Homocigoto dominante, que hay uno, está acá a B. Dos heterocigotos, que están acá a B. Y un homocigoto recesivo. Entonces, se pone uno, dos, uno, porque en ese orden se van encontrando. Un homocigoto dominante, luego se encuentran los dos recesivos, y al final un... Perdón, los dos heterocigotos, y al final un recesivo. ¿No? ¿Y se entiende? Uno, dos, uno. Sí, ¿y el fenotípico? Eso lo vamos a ver ahorita. Pero el genotipo sí se entiende, uno, dos, uno. Sí, sí se entiende. Profe, ¿y cuando hay dos dominantes, cambiaría, sería dos, uno, o sea, los dominantes ya no serían uno, sino dos? ¿Cómo? Si yo cruzo así, con dos dominantes, con dos alelos dominantes, ya, eso es una segunda ley de Mendel. La segunda ley de Mendel es esto, o sea, siempre se va a cambiar esto. Lo que debo cruzar es un A mayúscula con A minúscula. Con un Rano mayúscula A minúscula. Ahora, el examen sí te puede dar otro cruce, pero ese ya es otro cruce, o sea, ya no es ley de Mendel. Sí, sí, claro, o sea, sí te entiendo. Tú me dices, por ejemplo, cuando el examen te dice esto, pero no, a ver, si yo cruzo, espera, de amarillo, a ver, si yo cruzo esto, ¿no? Tengo A mayúsculas y lo cruzo ahora con, así, con un heterocigoto, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya, entonces, obviamente la proporción va a cambiar, todo va a cambiar, genotipo y fenotipo. ¿Sí se puede hacer? Sí. Claro, haces y unes, ¿no? Vas a obtener acá lo que es homocigoto dominante, homocigoto dominante, y acá serían heterocigotos, ¿no? Ya. Ahora, la pregunta es, ¿esto es ley de Mendel? No. Eso no es ley de Mendel. Esto ya es un cruce aparte que te está diciendo el examen. Pero no forma parte de las leyes de Mendel. Las leyes de Mendel, en su segunda ley, él cruza un heterocigoto con otro heterocigoto. O sea, cuando el examen te diga, ¿qué obtenemos en la segunda ley de Mendel? Tú te vas a hacer cruce, heterocigoto con heterocigoto. Cuando el examen te da esto, aparte, dices, ¿qué pasa si yo cruzo como homocigoto dominante, como está acá? Pongo un heterocigoto para el mismo carácter. Entonces, haces un cruce, bacán, normal. Y tal vez en un ítem te ponen, pues, esto que hemos mencionado es una... ¿Es parte de las leyes de Mendel? No. No es parte de las leyes de Mendel. No es una ley de Mendel. Es un cruce aparte. ¿Ya? Pues, claro, porque yo sé que acá a través de ustedes tienen dudas. Profes, entonces, si yo cambio acá la A mayúscula y le pongo acá una A minúscula, profe, o a esta A minúscula le pongo una A mayúscula, ¿cambia la proporción? Sí, cambia. Es verdad. Va a cambiar la proporción. Pero no es parte de las leyes de Mendel. Es un cruce aparte. Es un cruce aparte. ¿Qué vas a obtener diferente, no? Pero cuando el examen te habla de leyes de Mendel, es este cruce nada más. Siempre heterocigoto con heterocigoto. ¿No? Es decir, ya, solo en la segunda ley, ¿no, profe? Y en la primera solamente dominantes. Claro. En la primera es esto. Homocigoto dominante con homocigoto recesivo. Cruzas las mismas fórmulas. Iguales serían. Sí. Y lo que obtienes acá son todos los heterocigotos. Entonces, luego la segunda ley de Mendel, que es la continuación de la primera, ¿qué hizo Mendel? Cruzó los hijos. Por eso cruza estos heterocigotos. Heterocigotos con otro heterocigoto. Y ahí murió la ley de Mendel. ¿No? Entonces ahí tenemos la proporción genotípica. Uno, dos, uno. Entonces, eso sí se entiende. Para pasar a la fenotípica. A ver, ¿qué dice? Luis nos dice, ¿En una tabla más grande cómo sería el orden? ¿Cómo ha sido en una tabla más grande? ¿Que haya más caracteres o qué? Que sea A, B. ¿Eso te refieres? Ah, depende del orden, claro. Ya. O sea, ¿tú te refieres a esto? ¿Por qué es uno, dos, uno? ¿Por qué, profe, no es dos, uno, uno? Que nunca te va a salir dos, uno, uno, pero... O sea, tú, lo que quieres hacer es esto, mira. Mira. Tú dices, profe, ¿por qué tiene que ser así? Profe, ¿por qué el cruzamiento no es así? Así, profe. ¿Por qué no es así? ¿Por qué tiene que ser mayúscula primero y luego minúscula? ¿Por qué es el orden que se sigue? Pues genética. Primero pones la mayúscula, luego la minúscula. Luego pones la mayúscula, luego la minúscula. ¿No? Y es por eso que vas a obtener esto, ¿no? Acá A, A, homosegoto dominante. Acá, espérate. Uy, 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 se tiene que guardar todo. Ya, pues se tiene que guardar todo. Bueno, ahora. Uy, ya, va. Pero, por ejemplo, siempre van las letras que no están en la parte superior primero, ¿no? Claro, primero siempre va la mayúscula. ¿Quién va la mayúscula? Acá, luego la minúscula. Acá también, a la mayúscula, luego la minúscula. Como acá los dos son iguales, bueno, da igual, pero no cual ponerlo. Si este primero acá o este primero acá. Da igual, como son las fórmulas iguales, normal. Pero siempre debe estar primero en la mayúscula para cruzar. Y es por eso que obtenemos homosegoto dominante, luego heterosegoto, luego heterosegoto, y luego otra vez homosegoto recesivo. O sea, es tal cual ustedes lo van a ir obteniendo. ¿No? O sea, el orden es este. Primero acá acabas con esto. Homosegoto dominante. Acá está uno, ¿ves? Luego te vas acá y ves que hay dos, ¿qué? Heterosegoto. Y luego vas al último que obtienes un homosegoto recesivo. Siempre vas a ver esto. ¿No? Memorícense nada más. Uno, dos, uno. Uno, dos, uno. Siempre es esa proporción genotípica. ¿Eh? Pilar dice, profesor, y cuando me dan algo así, ya eso es otra cosa. Hemos dicho que primera y segunda ley solamente trabaja con una característica. Solamente una característica. O sea, una letra. Cuando veamos A y B, ya es otra cosa. Primera y segunda ley solamente es una característica. Solamente una característica. ¿Ya? Una característica. Una letra. Solo una letra. ¿Listo? Solo una letra. La primera y segunda ley en realidad es una ley. Punta. Solo que lo están separando dos partes. ¿No? Entonces, si se entiende entonces la segunda ley en proporción genotípica. Para pasar ya a la proporción fenotípica. ¿Sí? Bacán. Vamos a la proporción fenotípica. Pues la proporción fenotípica nos dice que es 3-1. ¿Por qué, profesor, es 3-1? Veamos. Acá, al ser un homocigoto dominante, ¿quién gana? El dominante. ¿Qué color es el dominante? Amarillo, profesor. Semilla amarilla. Pan amarillo. ¿Quién gana en un heterocigoto? En el heterocigoto, ¿quién gana? El dominante, profesor. ¿Aquién gana? Pero es un mutante. ¿Otra vez, sí o no? El dominante sería semillas amarillas. Entonces, ya hay 3 semillas amarillas. Pero acá es un recesivo. Mira, y el recesivo, al ser los dos, no hay otra, ¿no? Gana el recesivo. Entonces, ¿qué color era la semilla recesiva? Verde. Y acá tenemos 3 amarillos y un verde. Es por eso que la proporción es 3-1. ¿Listo? ¿Qué sería? ¿Y si fuera la inversa? ¿Cómo la inversa? O sea, si ganaría el recesivo. ¿Cómo ganaría el recesivo? O sea, ya no sería 3-1. O sea, ya no ganaría el amarillo, sino el verde. Ya. Y para que gane el verde, ¿cómo sería el cruce? También sería el verde. Tendría que ser dominante, ¿no? ¿Cuál? ¿El verde de acá? Claro. ¿O no? No, para que gane B, ah, ya, te refieres, ¿cómo debería ser para que gane verde? Ajá, exacto. Ya, para que gane verde, los dos alelos siempre tienen que ser recesivos. Es el único caso que un recesivo es el precio. Como si cruzas un, o sea, tú, por ejemplo, color de cabello, yo quiero que el niño nazca con color de cabello pelirrojo. El único caso que nazca pelirrojo, rubio o algún color de cabello que no sea el negro, que es el general, es que los dos pares tengan el mismo alelo. Entonces, acá, para que este color de semilla sea verde, el único caso es que los dos alelos sean recesivos, ¿no? Que era un alelo recesivo, un alelo que casi no se expresaba en la mayor cantidad de personas. Porque si es el único caso. No hay otro caso donde salga verde. Siempre que veas la A mayúscula, gana la A mayúscula. Entonces, acá se fregó, gane la A mayúscula amarillo. Mayúscula amarillo. Amarillo. Acá es el único caso para verde. Ah, ya, pues, gracias. Ya. Lo que nosotros fenotípico es 3-1. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, nos dicen, 3 son amarillos. Serían, ¿cuántos amarillos? 3 cuartos, ¿no? Que sería básicamente 75% para amarillos. Y si nos dicen verdes, ¿cuántos hay verdes? Un cuarto, ¿no? ¿Qué sería él? ¿Qué sería él? 25%. Porque a veces el examen trabaja con probabilidades o con porcentajes. ¿No? Entonces, esa es la segunda ley de Mendel. Si se entendió la segunda ley de Mendel, es la que más pregunta. La que más viene para cruzar. ¿No? ¿Sí? Sí. Bacán. Pues veamos un otro caso. Ya, mira. A ti nada más. A nadie más le digo esto. Plamente a ti, mira. Veamos. La segunda ley de Mendel nació de que Mendel estaba jugando. Mira. Ustedes saben que X más Y es un binomio, ¿no? Cuando lo llevamos al cuadrado. Matemáticamente es X al cuadrado más 2XY, ¿no? Más Y al cuadrado, ¿sí o no? ¿Sí o no? Así, jugando, lo sacó Mendel de la segunda ley de Mendel. Porque estos son los coeficientes, ¿sí o no? Cuando tú haces X más Y al cuadrado, obtienes X al cuadrado más 2XY más Y al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Eso sí queda claro en matemática. Binomio de Newton. Binomio de Newton. Habla. ¿Sí? Y a volar. Volé, profe, volé. Profe, volé. Ya, bacán. Ya, estos son los coeficientes. P1, que no lo pones, 2 y 1. Bacán. Así lo hizo Mendel. Pero dijo, ¿qué pasaría si yo cruzo dos alelos? Uno dominante y uno recesivo. A ver, veamos qué pasa. Voy a obtener que dos alelos se repiten, ¿no? Profes, ¿qué? Este es X al cuadrado, claro. Pues, ¿X por X o no? Y este es Y al cuadrado, ¿Y por Y? ¿O volaste? Y acá, profe, sería mayúscula, minúscula. Y acá sería A minúscula, minúscula. Claro. ¿Y cómo serían los coeficientes? Pues, igual, P1, 2, 1. ¡Ah! Profes, eso es la proporción genotípica, ve. Un homocigoto dominante, dos heterocigotos. Yo con homocigoto recesivo, ve. Lo que te daba la proporción genotípica. Uno homocigoto dominante, dos. Este es de los sigotos y un homocigoto recesivo. Proporción genotípica. Así lo sacó la proporción genotípica, me entiendes. Con el binomino, ¿no? ¿Y cómo lo sacó la fenotípica? Ah, ya, pues, se suma. Ves que los dos tienen, en este caso, dominante, uno más dos, con tres. Y acá uno, nomás quedaría tres, uno. Por eso la proporción es uno, dos, uno y tres, uno. ¿No? Uno, dos, uno. Y tres, uno para fenotipo. Vendría más fácil que el cuadro, ¿no? Claro. Por si te olvidas en el examen. A mayúscula más A mayúscula al cuadrado. Y lo sacas uno, dos, uno. Más fácil. Es para que no te olvides el orden que es uno, dos, uno. Por si en el examen ponen dos, punto, uno, uno. No, pues, uno, dos, uno. ¿Ya? ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Ya? 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 Entonces, va a ver. A ver. Muy bien, chicos. Veamos la tercera ley de Mendel. Es la más complicada. ¿Ya? ¿Ven? Y así nos acomen el. Mira. Solamente a ti te daba ese tic, mira. Nadie más. ¿Ya? Vamos a la tercera ley de Mendel. Es decir, acá ya estudiamos dos caracteres. Muy pocas veces la tercera ley de Mendel, pero cuando viene y la mayoría no lo hace. O están bloqueándose ahí, cruzando hijo por hijo. Acá son dieciséis hijos. Son dos caracteres ya, dos letras. A y B. Dieciséis hijos. Y hay algunos zombies que lo vas a ver en el examen. Cuarto simulacro. Desde Pum. Que van a ser los dieciséis hijos. Lo van a estar cruzando y dieciséis hijos van a estar haciendo. Y hay algunos chicos que en la cadena, que en los simulacros cuando viene el profesor no ha olvidado. Y le tienen que cruzar dieciséis veces. ¿Y tal? Hay cruz y cruz. Muy bien. Te veamos bocado. Y así quedó claro esa segunda ley. Me quita poca. Agdel, Abigail, Ademar, Alonso, Anthony, Dafne, Eckhart, Stephanie, Estrella, Gabriela, Gensler. El nombre es Gensler. Ya. Jefferson, Jackering, Julia, Carol, Kimbre, Luis, María, Mariana, Miguel, Nicole, Norma, Osvaldo. ¿Veis la auxiliar de acá? Pamela, Pilar, Eduardo, Valeria, Vilma y Zabaleta. Muy bien. Veamos la tercera y última ley de METE. Y luego pasamos a ver ejercicios y ya. Por hoy. Mañana vemos grupos sanguíneos y ejercicios de grupos sanguíneos. Ley de la segregación independiente de caracteres. ¿Por qué te habla ya de caracteres la ley? Porque ya habla o menciona dos caracteres. O sea, se trabaja con dos caracteres. ¿Te acuerdas que la ley anterior se llamaba segregación de alelos? Porque se separaban los dos alelos. ¿Y o no? Había mayúscula y minúscula. En cambio acá se llama segregación independiente de caracteres porque ya hay dos caracteres. A y B. Ah, ya. Ahora. Acá lo que nosotros cruzamos es esto, mira. Esto. Díbrido. Con otro díbrido. Profe, ¿y de dónde sale ese díbrido? Ah, ya. De estos son sus padres. Un homocigoto dominante. Y un homocigoto recesivo para ambos caracteres. ¿No? Y sale este díbrido. A nosotros nos interesa esto nomás. Bueno, la tercera ley de Medell utiliza dos caracteres, dos letras. Y lo que cruza son díbridos. A mayúscula, minúscula, B mayúscula, B minúscula. Y lo cruza. Y lo tenemos acá. Ahora. Veamos acá. Cuando tú tienes un díbrido. Y lo cruzas con otro díbrido. Lo que tú necesitas hacer. Es. Trabajar y obtener gametos. A ver, profe. ¿Cuántos gametos tiene esta fórmula? Dos a la dos. Son. ¿Por qué dos, profe? Porque es el número de tres hijos. O sea, acá hay uno y acá hay dos. Tenían cuatro, ¿sí o no? ¿Y este cuántos gametos te va a dar el mutante? Cuatro también, ¿bien? O no. Entonces, cuatro por cuatro gametos. ¿Cuántos hijos me va a dar? Dieciséis, profe. Pucha. Profe, ¿y cuáles son esos gametos? Ay, Ape. Mira. De esta fórmula. Los que tengan van a ser los mismos de esta fórmula. Porque es la misma fórmula, pero yo no. Entonces, lo que tú haces es esto. Profe, probabilidades. Bueno, yo veía, profe, que usted hacía un arbolito. Era así poner esto y luego este dividirlo en dos. Claro, eso se hace. Ahí están las cuatro fórmulas. A, ya, acá sería el primer gameto, que sería A, B. Acá sería el otro, que es A, B. Acá sería el otro, que es A minúscula, B mayúscula. Y acá serían los dos minúsculas. Ahí está, B, profe. Claro, y esto, gameto, lo tienes así, mira. A con este, con este. A minúscula con este, y A minúscula con este. Lo mismo, B. A mayúscula, B mayúscula, acá está. A mayúscula con B minúscula, B. Acá está. A minúscula con B mayúscula, B. Acá está. Y A minúscula con B minúscula, B. Acá está. Si se entiende, ahí están los cuatro gametos. ¿Sí? Ahí están los cuatro gametos. ¿Se entiende? Oye. Ahí están los cuatro gametos, mira. A, B mayúscula, A mayúscula, B minúscula, A minúscula, B mayúscula, y A minúscula, B minúscula. Bacá. Y para el otro lado sería lo mismo, ¿no? Entonces, son la misma fórmula. Entonces, para este lado también sería A mayúscula, B mayúscula, A mayúscula, B minúscula, A minúscula, B mayúscula, A minúscula, B minúscula, B. Mira, cuatro gametos. Entonces, los cruzamos ahora. ¿Qué es lo que tenemos acá? Allá. Allá, profe. Allá. Ahí está bien. Allá. Si crucemos, profe, bacán, mira. A mayúscula, A, B mayúscula. Tenemos homocigotos dominantes para los dos caracteres. Acá también, cruzamos, cruzamos, homocigoto dominante para el carácter A y heterocigoto para el B. Cruzamos, cruzamos, heterocigoto para el A, homocigoto dominante para el B. Cruzamos, cruzamos, heterocigotos para ambos caracteres. Mira, un dihíbrido, sí o no. Cruzamos, cruzamos, homocigoto dominante para el A, heterocigoto para el B. Cruzamos, cruzamos, homocigoto dominante para el A, homocigoto recesivo para el B. Cruzamos, cruzamos, heterocigoto y heterocigoto, otro dihíbrido. Cruzamos, cruzamos, heterocigoto para el A, homocigoto recesivo para el B, mira. Cruzamos, cruzamos, heterocigoto para el A, homocigoto dominante para el B, mira. Cruzamos, cruzamos, heterocigoto para el A y para el B, mira, otro dihíbrido. Cruzamos, homocigoto recesivo para el A, homocigoto dominante para el B. Cruzamos. Homocigoto recesivo para el A, heterocigoto para el B, mira. Cruzamos. Pan, pan. Heterocigoto, heterocigoto. Otro dihíbrido, mira. Cruzamos. Heterocigoto para el A, homocigoto recesivo para el B. Cruzamos. Homocigoto recesivo, heterocigoto. Cruzamos. Homocigoto recesivo para ambos caracteres. Mira, ya que va cáncer. Y bueno, así se está cruzando, ¿no? 16 hijos. ¿Saben bien esto, peor? En un cruce de híbridos, ¿qué es esto? ¿Qué se obtiene? Te dicen. Tú ya cruzaste, peor. Te loqueaste, peor. Ya lo cruzaste. Pan, pan, pan. Y el examen te pregunta. Hijo, ¿cuántos de esta fórmula encontramos en ese cruce? Pan, pan, pan. Entonces tú luego de cruzar tienes que contarte cuántos de esa fórmula encontramos. ¿Cuántos? Ah, de esto. ¿Tú qué me preguntas? Pucha, ya crucé. Cinco minutos, diez minutos ahí cruzando. O sea, como tú eres inseguro, lo vuelves a ver. A ver si está bien. Ah, escucha. A ver, a ver. Ah, entonces ahora se ha ido. Pan, pan. Y lo empiezas a revisar de nuevo. Y ya, sí, está bien. Ya, entonces ahora sí contamos cuántos hay. A ver. Ah, mayúscula, minúscula, B, mayúscula, B, minúscula. Ah, di, brío. Pa, 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 pa. Acá hay uno, veo. Luego, pa, 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 pa. Acá hay otro, veo. Acá hay otro, veo. Acá hay cuatro. Pa, pa, pa. Como mueres inseguro, otra vez. A ver, está bien. Ah, acá hay uno, veo. Ah, sí, acá está el otro. Ah, acá está el otro. Hay cuatro. Cuatro y dieciséis. Cuatro y dieciséis, profe. Pucha, bacán. Diez minutos, sepa, te. Un cuarto. Un cuarto. O sea, 25%. Puta, bacán, profe. Marco esa clave. Un cuarto. El cinco por ciento. Un cuatro y dieciséis. Ya está. ¿No? Hizo una de biología, no me alpatas. De las quince, hizo una nomás. Le alcanzó a pasar una, no. Mira. Pues supongamos que la pregunta te dice, ya, hijo, bacán. Y súmalo con esta fórmula que encuentres. ¿Cuántas de estas fórmulas hay? Pucha. Profe, ya fue. Como si otro recibo, hetero recibo. Uy, se te ha fregado. A ver, ¿dónde hay? Papá, papá. No hay acá, papá, papá. No hay acá, papá, papá. Acá hay uno, ve, profe. Acá te lo otro. Ah, dos, dos, dos. Ya, entonces acá serían dos. Cuatro. Bueno. Ah, en este habían cuatro. Más dos, profe, seis. Hay seis, profe. Seis de dieciséis. Pucha, bacán, profe, ya está. ¿No? Y bueno, eso decía un mutante hace eso, pues, ¿no? Ahí como zombi, cruzando, cruzando. Vienen los simulacros estos, pues, tu cuarto simulacro, eso no te viene, pues, ¿no? Estás cruzando ahí media hora. Pucha, tú ves sus hojas, puxa, cruzando. Hay toda una hoja, cruza y cruza y seis hijos. ¿No? Tú no vas a hacer eso, puxa, que falta, mira. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Ah, ya. Ah, el profe, ¿qué hago? Solo para ti, mira. Biotruco, mira. ¿Te acuerdas de que casi esto en breve lo enseñan porque no te enseñan esto? ¿Te acuerdas de esto? Que era uno así, pam, pam. ¿Te acuerdas o no? Bueno, que es así, pam, pam. Y acá, uno, pam, pam, bacán. ¿Qué significan estos números, profe? Aparte de ser coeficiente. Ah, ya. Significa eso que cuando están iguales, vale uno. Cuando están iguales, vale uno. Cuando son diferentes, vale dos. Eso nunca lo olvides. Cuando tú lo veas igualito, vas a ponerle uno. Cuando tú lo veas diferente, vas a poner dos. Mira. A ver, profe. Usted me había preguntado hace rato cuántos de esta forma había. Cuando yo cruzaba esto, cuando yo cruzaba esto, yo tenía 16 hijos, profe. 16 hijos, profe, pucha, mi patata que ahí cruza. Y usted me pregunta, hijo, ¿cuántos hay de esta forma? ¿Cuántos? Profe, había cuatro, profe. Yo dije, sí, pero en lugar de estar cruzando, veis. Ah, ya. Este es diferente. Dos. Este es diferente. Dos. Dos por dos, ¿cuántos? Cuatro. Ya está, ya se acabó. A cuatro. Profe, pero también usted me preguntó, también usted, profe, me preguntó de esto. ¿Cuántos de estos había? Y había dos, profe, yo lo vi. Acá, la verdad. Entonces, tú en lugar de estar cruzando, dices, son iguales, ¿cuánto vale? Uno. Y multiplico esto, cuando son diferentes, ¿cuántos? Dos. Ah, ya. Cada vez que veo diferente, vale dos. ¿Cuántos hay? Dos. Y cuatro más dos, ¿cuánto era? Seis. Y se acabó, mira. Un minuto. Menos de un minuto incluso. Cuatro más dos, seis. Pon acá seis. Seis, dieciséis. Ya está. Cada vez que veas la parejita iguales, uno. Cada vez que lo veas diferente, dos. ¿No? Ahora, yo te pregunto, niño mutante, te pregunto, ¿cuántos de este tipo hay? ¿Cuántos hay de este tipo hay? En los cruzamientos. A ver, habla. Escribe, ¿cuántos hay? El toque. Ataque cruza, ves. Tu compañero está que cruza, dice. Espere, profe, para cruzar los dieciséis hijos. Está que cruza, mira. A con B, A con otro B, así, está que cruza, mira. Diez minutos, mira. Que cruza. No, profe, para comprobar si es verdad, ve, para comprobar. Hay algunos que te dicen, no, profe, yo lo hago para comprobar, dice. Física no hace nada, no hace nada, no hace nada, ya no le alcanza para hacer otros cursos, química no hace. ¿Cuándo sería uno? Claro, pues mira. Acá lo vas a ver, ve. Mira. Profe, usted me ha preguntado cuánto, dice. Acá está, ve, profe, ve. ¿Dónde está? Acá está, ve. Uno, nada más hay, ve. El toque cruza, seguro. Tú ya no llegas ni acá, ve. Hay uno, nada más, ve. Siempre open. Eso nada más vas a hacer en tus exámenes, mira. Profe, y si usted me hubiera preguntado cuántos de esta forma hay, ¿cuánto sería, ve? Mutante, ¿cuánto sería? Nada, va a cruzar de nuevo, dice. ¿Cuántos? Hoy, ¿cuántos? Dos, al toque nada más, ve. Ahí no, ¿dónde están esos dos? No le creo, profe. A ver, vamos a ver. Acá está. ¿Dónde está? B minúsculas, B minúsculas, B minúsculas, B minúsculas. Acá hay uno. B minúscula, B minúscula, B minúscula. Acá es el otro, dos. Ahí están los dos. ¿Ves? En lugar de estar haciendo eso y tanta cosa, de frente, nada más. Eso no tenés las diapositivas. Es truco para ti, nada más. No tenés las diapositivas. Correcto. Y acá tenemos el cruce, B. El cruce, B. Ahí están los cruces. Bueno, pero también a veces en el examen, bueno, esta es la razón genotípica, ¿no? Hay nueve, tres, tres, uno. La proporción genotípica. En cuanto a fórmulas, chicos. ¿No? Eh, tres, tres. O sea, la razón genotípica es esta. Las fórmulas diferentes. Uno, dos, dos, cuatro. Uno, dos, dos. Ya, eso es la proporción genotípica. ¿Ya? Ahora, yo te recomiendo que esto no lo memorices, porque este examen no te va a decir, hoy, ¿cuál es la razón genotípica? Vas a decir, uno, dos, dos, cuatro, uno, dos, uno, dos, uno. No, pero es muy largo, no. No lo memorices. ¿Qué vas a memorizar? Ahora, el número de fórmulas diferentes, ¿qué hay? Hay una, hay dos, hay tres, hay cuatro, hay cinco, hay seis, hay siete, hay ocho y hay nueve. Eso vas a memorizar. El número de fórmulas diferentes, ¿qué hay? Hay nueve fórmulas diferentes. ¿Ya? Ahora, la proporción genotípica, eso sí tienes que memorizarlo al revés y al derecho, eso sí. ¿Qué es la proporción genotípica? El color, quién gana. Ahora, de esas fórmulas, nueve te van a dar un color. Tres te van a dar otro color, otros tres otro color y uno otro color. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas fórmulas o razones genotípicas o colores va a haber? Cuatro. ¿Y cuál es la fórmula? Nueve, tres, tres, uno. O sea, van a haber nueve fórmulas donde el A y el B dominante ganan. ¿Dónde está? Acá, mira. Acá quién gana, el A mayúscula. Acá quién gana, el B mayúscula. Ahí hay una. Acá quién gana. Acá quién gana, el B mayúscula. Y sigue cumpliendo. Hay dos, ya. Acá quién gana, el A mayúscula. Acá quién gana, el B mayúscula. Ahí van tres. Acá quién gana, el A mayúscula. Acá quién gana, el B mayúscula. Ahí van cuatro. Acá quién gana, A mayúscula y B mayúscula. Acá quién gana, A mayúscula y B mayúscula. Ahí van seis. Acá también, acá también y acá también. Son nueve. Ahí están los nueve donde gana el A y el B mayúscula. Pues de esa proporción fenotípica, vamos a ver que va a ganar el color dominante para ambos. ¿no? y luego veamos al otro, donde gana solamente la mayúscula acá está, mira donde gane la mayúscula, acá B acá pierde el B, acá B gane el A, y acá también solamente gane el A, ahí hay tres, y para el B donde gane el B también hay tres, nada más, acá está y donde pierden ambos es cuando hay los dos recesivos ¿no? ya está tú memorizaste esa razón fenotípica 9 3, 3, 1 ahora, si el examen te pregunta ¿cuántos de esta forma hay? ¡ah! que al toque feo mutante, al toque o sea, no te memorices esto que está acá arriba no, memorízate la razón 9, 3, 3, 1, eso no me memorizo porque esto tú lo puedes sacar con la fórmula que te da, o con el truco que te da ¿cuánto de esto hay? igual 1 igual 1, 1 por 1, 1 fe ¿no? eso tú lo puedes sacar eso no lo memorices memorices de la razón que es 9, 3, 3, 1 9, 3, 3, 1 ¿y cuántas fórmulas fenotípicas diferentes hay? hay 9 9, mira ya sabían, pero eso no te van a preguntar el examen y si te preguntan lo sacas con la fórmula que te da y si dijo ¿cuánto de esta fórmula hay? diferente 2, 2 ah, 4, 16 ¿cuánto de estos hay? allá fórmula diferente 2 igual, 2, 1 2, 16 eso no hay necesidad de memorizarlo por eso te digo no lo memorices solamente entiendes que hay 9 fórmulas diferentes genotípicamente y que la razón fenotípica es 9 3, 3, 1 el otro lo puedes sacar con el truco que te he dado no seas tan mutante de estar haciendo cruce por cruce no hagas eso no hagas eso ¿ya? muy bien entonces si se entendió chicos esa es la tercera ley de MESLA que es la más tranca que es la más tranca mira ¿sí? ¿sí? van a ir a ver ejercicios de la práctica de ese punto ¿sí? entonces o están que duermen ah claro algunos lo tratan como la segunda porque la primera y segunda a veces lo trabajan en una pero en realidad son 3 leyes de Mendel algunos libros también pro universitarios publican y ponen que son 2 nada más está mal son 3 ¿ah? son 3 ¿sí? ahora para que lo trabajes como segunda lo trabajes como segunda se tiene que dar el examen de eso la segunda ley de Mendel según esto y dos letras diferentes ¿no? pero ustedes fíjense lo que dice acá la teoría primera segunda ley de Mendel y tercera ley de Mendel eso es lo que se trabaja para algunos libros que quiero trabajar o mal ¿no? el otro mes que sale el módulo 3 que es de esto que ya van a verlo acá muy bien desde ahí ya tenemos ¿sí? ¿todo bien? ¿todo todos ¿todo están bien entonces? no en los ejercicios no te dicen que leyes son en los ejercicios generalmente no o sea en la teoría a veces te preguntan las leyes de Mendel pero los ejercicios que te da el examen a veces no son leyes de Mendel ¿no? te dicen aplicando la ley de Mendel pero a veces no son leyes de Mendel ¿no? eh cuando te preguntan por teoría ahí sí claro ahí tienes que ver cuál de las tres es pero eso es que si es que te preguntan por teoría ¿no? te preguntan por teoría pero luego ya no muy bien entonces pasemos a ver los ejercicios de ese punto ¿todo bien entonces? hoy todos quiero ver que todos hayan quedado claro son cuatro puntados que no puedes regalar o ocho puntazos ¿no? que no puedes regalar dependiendo cuantas preguntas hayan ya acá veamos ya por acá creo que está hoy viene al grupo la práctica de CEPU con claros ahora apunt 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 ya está vamos a abrir el público ya ve por qué ya se aclare muy bien ¿dónde está? acá está ah esa es la transferencia del B la transferencia del A es lo mismo y la del C y D tiene 20 preguntas pero de ahí salen de esa práctica es básicamente lo mismo solo que con menos preguntas le quitan 10 al C y D muy bien a ver veamos por acá vamos a ver por acá me parece que está ya veamos acá ya a ver veamos acá ¿a partir de qué pregunta? de la 10 es ya hasta la 18 esas dos vamos a ver hoy muy bien los que han seguido los pasos al finalizar les voy a estar pasando a a Mariana la el PDF de genética y grupo sanguíneo porque les envía los que han seguido los pasos por ahí le deben haber enviado las evidencias que han sido los pasos entonces ahí ella le va a estar enviando el PDF de hoy y el de mañana que es de grupo sanguíneo junto con la práctica que ahorita la voy a rayar ¿ya? entonces veamos a ver la pregunta 9 que es donde empieza esto es más que todo genética molecular cuando veamos ese tema lo vamos a tratar mejor 9 un gen es una porción de ADN ¿ya? en cambio los cromosomas resultan de la condensación de la cromatina que son ADN más histonas durante durante la división celular es considerada como lugar o posición física que ocupa un gen ya por eso se llama locus ¿no chicos? recordemos que la posición donde encontramos a un gen un alelo tiene una serie locus a ver la siguiente un individuo es cuando tiene los genes del mismo locus los cromosomas son locus idénticos o iguales ¿cómo se llamaba eso? homozygote ¿no? al cruzar dos líneas procedentes de la primera generación los individuos que obtuvieron la proporción fenotípica 3-1 entonces cuando dice dos líneas procedentes de la primera generación ¿en la primera generación qué obtenías hoy? ¿qué fórmula obtenías en la primera generación? ¿cómo se llamaba? homozygoto dominante recesivo o heterocigoto te leo habla ¿cómo se llama lo que obteníamos en la primera generación? ¿sí? todos lo tienen claro es heterocigoto ¿no? ¿sí? ¿lo tienen claro todos? ¿sí? bacán entonces es un heterocigoto y cuando tú esos heterocigotos lo cruzabas entre ellos obtenías esa proporción fenotípica que es 3-1 ¿sí o no? porque acá era un homozygoto dominante ahí acá era un heterocigoto acá era otro heterocigoto y acá era un homozygoto recesivo ¿sí o no? entonces tú veías que donde hay mayúscula hay gana entonces acá salía semilla de color perdón acá semilla de color amarilla semilla amarilla semilla amarilla y este te quedaba semilla verde ¿no? entonces veías que era 3-1 entonces eso se llamaba ley de la segregación de alelos ¿no? la segunda ley de Mende ley de la independencia y garantía esta es la tercera ley de Mende codominancia eso lo vamos a ver mañana principio de uniformidad primera ley de Mende segunda es esta y la evidencia eso lo van a ver cada semana ¿cuál es la relación fenotípica a partir del cruce? no te pases dime ¿este cruce qué ley es? ¿qué ley de Mende es este cruce? ¿primera o segunda ley de Mende? segunda segunda ¿no? cerrado y la segunda ley de Mende tú sabes que la proporción genotípica es 1-2-1 2-1 y que la proporción fenotípica es 3-1 3-1 entonces acá la clave sería la C ya está lo que estamos viendo acá también 3-1 ¿cuántos genotipos diferentes se pueden obtener del cruce de dos dihíbridos? lo que hemos visto al último dos dihíbridos o sea que cuando yo cruzo esto con esto ¿cuántos obteníamos? ¿cuántas fórmulas diferentes de dihíbridos? profe y si del examen me olvido profe ¿cómo lo hago? o sea que ¿tengo que cruzar los 16 hijos? no pero teóricamente ¿cuántos son? hemos dicho ¿cuántos? son nueve profe ahí está en la clave nueve ya profe ¿qué pasa si yo en el examen ya me olvido? ¿qué pasa profe? mira solo para ti tu caso mira si en el examen tú te olvidas lo que vas a hacer es cruzar si vas a tener que cruzar está fregado pero cruzar esto con esto letra con letra A con A y B con B y B con B entonces vas a cruzar y ver cuántos heteros bueno cuántas fórmulas diferentes obtienes cuando tú cruzas A mayúscula con A minúscula con otra A mayúscula a minúscula ¿cuántas fórmulas diferentes obtienes? hay una acá hay otra fórmula diferente y acá hay otra fórmula ¿cuántas serían? ¿cuántas? oye ¿cuántas? ¿cuántas? cuando yo cruzo esto con esto profe yo veo que obtengo genotipos diferentes nueve ahora haz lo mismo para el bebé oye profe pero es lo mismo claro pero es lo mismo sólo con otra letra entonces vas a obtener ¿cuántos? perdón acá son tres la cruzo tres profe pero es lo mismo ¿cuántos genotipos diferentes serían? riqui ¿y qué voy a hacer profe? multiplicar ah ya tres por tres ¿cuántos es profe? nueve ¿y están los nueve? en lugar de estar cruzando ahí dieciséis hijos nueve es que te olvida pero no cruzas el A con el A y ya por genética de Mendel sabes que ahí se obtiene homocigoto dominante dos heterocigotos y un homocigoto regresivo que serían tres fórmulas diferentes no sería nueve ¿sí? ¿se entiende eso? hoy ¿sí? bacán entonces la clave sería la E vamos a la catorce el material biológico de Mendel fue el pisos un sativo chícharo guisante en el siguiente cruzamiento una planta de vaina de color homocigota verde se cruza con otra de vaina amarilla hoy 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 veamos mira profe veamos profe profe me dice que una vaina de color verde o mocigota hoy el color el color verde de la vaina es dominante o es recesivo recesivo el color verde de la vaina la vaina es la envoltura ¿estás seguro? cuando tú compras un kilo de de alberjas la envoltura por fuera la mayoría que es verde o amarillo verde o no entonces es dominante por eso te dije no te confundas el color de la semilla con el color de la envoltura entonces el color de la envoltura es verde y ahí es dominante o sea que el color dominante es el este escucha mira te lo voy a hacer así para que entiendas verde ya verde es verde esto sería un mocigoto dominante el verde mientras que el color amarillito sería el color recesivo para vaina y te dice que lo cruces pues ¿no? esto ya lo debes saber tú por teoría y lo cruzas entonces se cruza con otra de vaina maría hay el porcentaje de plantas con vaina maría veamos pues hoy qué obtenemos profe 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 ¿esa qué ley es hoy? dime al ojo tus amplios conocimientos de genética ¿qué ley es esa? primera, segunda, tercera primera la primera no, no lee uniformidad correcto ahora ¿qué color obtenemos en este primer? cuatro heterocigotos en este color ¿qué? ¿qué fórmula? en esta fórmula que es un heterocigoto ¿quién gana? ¿verde o amarillo? verde verde acá verde un tipo verde y verde todos son verdes así que no dice ¿hay el porcentaje de plantas con vaina amarilla? ninguno sería cero bueno por eso es cero entonces no la vengas a cancelar y poner la minúscula para amarillo o perdón la minúscula para verde y la mayúscula para amarillo porque ahí sí te sale otra cosa ¿ah? uy me regalé a esta pregunta no dice ¿cuántas clases de agamentos presenta el siguiente genotipo? primero yo te voy a preguntar algo antes de que saques la clave ¿cuántos caracteres hay ahí? ¿cuántos caracteres hay en esa fórmula? la quince oye siete ¿sí o no? bacán ¿y qué es? un dihíbrido trihíbrido tetrahíbrido pentahíbrido hectahíbrido ¿qué es? cuenta ¿cuántos híbridos hay? ¿cuántos híbridos hay? siete ¿los siete son híbridos? me he dicho que hay siete cinco ¿no? entonces sería un pentahíbrido entonces sería dos a la cinco que estaría acá en el B acá en el C acá en el E y acá en el G o sea híbridos y serían treinta y dos gametos treinta y dos gametos que está ahí no dice del siguiente cruzamiento uy profe con tres letras ¿cómo se hace eso profe? en el C no lo han hecho profe a ver ¿cómo se hace eso profe? a ver veamos con tres letras mira veamos ¿cuántos genotipos diferentes? oye ¿qué te dije? cuando te preguntan genotipos diferentes ¿tú qué haces hoy? ¿qué haces niño mutante? ¿qué haces? letra por letra ¿sí o no? a ver profe ¿cómo es? cruzame la con este A oye ¿esa no era la segunda ley de Mendel? cuando cruzo heterocigotos entonces a ver profe cuando yo cruzo este A profe con este A ¿cuántos? ¿cuántos genotipos diferentes hay? chicos ¿cuántos hay? ¿cuántas fórmulas diferentes hay? te va a salir un homocigoto dominante dos heterocigotos y un homocigoto recesivo ¿cuántas fórmulas diferentes hay? triki vamos por el B B profe ah ya profe para el B vamos para acá lo mismo es lo mismo entonces ¿cuántos vas a tener? también triki B profe lo mismo o sea que genotipos diferentes profe ¿cuántos va a haber? tres lo mismo B B dominante B mayúscula B minúscula B mayúscula B minúscula dos heterocigotos y un B B minúscula que sería un homocigoto recesivo o sea va a haber tres también veamos la última fórmula que es esta B C C mayúscula C minúscula C minúscula C minúscula ¿qué obtienes? a ver profe ¿qué pasa cuando yo cruzo una C mayúscula una C minúscula una C minúscula y una C minúscula acá obtengo una C mayúscula C minúscula C minúscula C minúscula C mayúscula C minúscula C minúscula C minúscula o sea que profe hay dos dos fórmulas diferentes dos heterocigotos y dos homocigotos recesivos profe entonces entiendo que acá serían solo dos fórmulas diferentes entonces veamos cuando nos dicen cruzar heterocigoto con un homocigoto recesivo tengo eso genotipos diferentes serían dos y profe para tener el genotipo total ¿qué hago? multiplica tres por tres lo multiplica tres por dos ¿cuánto sería? dieciocho profe ¿se acabó? ahí estaba en los dieciocho clave dado y ahí están los dieciocho ¿se entendió? habla más o menos a ver ¿cuál? acá la 16 miren cuando nos piden sacar genotipos diferentes ustedes tienen dos alternativas como les he dicho que es letra por letra o como ustedes que lo saben hacer ¿no? que sería en este caso sacar gameto por gameto para toda esta fórmula un gameto con otro gameto con otro y de base debe ser un mundo eso no lo recomiendo trabajar cuando dice genotipos diferentes es trabajar letra con letra o sea carácter con carácter trabajo el A con el A minuto o sea como lo saben hacer ¿no? entonces ¿cómo así profe? o sea yo primero trabajo para el A porque es más fácil trabajar por un carácter o sea A acá este con este profe pero eso te hace acordar a la primera ley a la segunda ley de Menech en donde acá va a ser homocigoto dominante heterocigoto heterocigoto y homocigoto regresivo ¿sí? ¿eso sí se entiende? ¿sí? 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 para ese carácter para uno nada más trabajo de esa manera ya entonces lo que tú quieres buscar es esto ¿cuántos genotipos diferentes hay? para sacar el número total de genotipos diferentes primero tengo que decir que en este carácter ¿cuántos hay? a ver hay una fórmula acá hay otra fórmula y acá hay otra o sea hay tres fórmulas diferentes estas se repiten entonces yo sé que para el primer carácter que es el A ¿hay cuántos genotipos diferentes? hay tres ¿listo? si se entiende eso que hay tres genotipos diferentes para ese primer carácter ¿sí? habla si se entiende que hay tres genotipos diferentes para el carácter uno entonces profe ahora vayamos con el carácter dos que es el B y si tú te das cuenta te ganas es lo mismo la misma fórmula es el cambio de letra B minúscula B mayúscula B mayúscula B minúscula cruzamos mozigoto dominante heterocigoto heterocigoto homocigoto recesivo dime ¿cuántas fórmulas diferentes hay? tricky también profe entonces que la los genotipos los genotipos diferentes van a ser tres también si se entiende que para el segundo carácter hay tres genotipos diferentes o sea tres fórmulas diferentes habla ¿sí? ¿sí? cuando viene eso la mayoría no lo hace ¿sí? tres sacan más o ¿por qué? ¿por qué en qué en qué no no se entiende en el B para el B es lo mismo que para el A cruza B mayúscula con B mayúscula homocigoto dominante B mayúscula con B minúscula heterocigoto B mayúscula con B minúscula heterocigoto B minúscula con B minúscula homocigoto recesivo la pregunta es genotipos diferentes acá tengo que ver cuántos genotipos hay para el carácter B acá veo una fórmula igual acá veo otra fórmula otra fórmula entonces veo que hay una fórmula que es así veo que hay dos fórmulas que son así y veo que hay una fórmula que es así entonces ¿cuántas fórmulas diferentes hay? tres porque el genotipo es básicamente la fórmula entonces te preguntas ¿cuántos genotipos hay? diferentes para el B ¿cuántos hay? hay tres si se entiende eso que para el B hay tres y para el A también había tres ¿no? ¿sí? bacán entonces ahora nos vamos a ver el tercer y último carácter que es el C ¿qué es el C? entonces veamos que hay para el C el C tiene esta fórmula mayúscula minúscula 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 que está acá veamos que obtenemos cuando cruzamos entonces veo que obtengo acá un heterocigoto homocigoto recesivo heterocigoto y homocigoto recesivo o sea que hay dos heterocigotos y hay dos homocigotos recesivos ¿cuántas fórmulas diferentes hay para el C? ¿cuántas fórmulas diferentes hay para el C? dos y como solamente hay dos fórmulas diferentes ponemos genotipos diferentes para el C son dos entonces hemos visto que para el A hay tres para el B hay tres y para el C hay dos ahora nos pregunta ¿cuántos genotipos diferentes o sea totales se refiere y se obtiene? multiplica tres por tres por dos ¿serían cuánto? dieciocho y es por eso que sale dieciocho ¿si se entiende? ahora eso es lo cuando viene la mayoría no lo hace eso porque no se lo quedan cruzando uno por uno entonces si se entiende chicos ¿por qué obtiene dieciocho como genotipos diferentes? supongo que cuando ustedes nos meten se pone en dos claves ¿no? la práctica generalmente no lo hacen en dos claves la teoría si no alcanza para hacer la teoría completa es de pun menos para hacer la práctica ¿no? bacana vamos a diecisiete mira profe cruce de híbridos ¿esa qué ley es? primera segunda tercera oye mutante tercera ley de Mendel ¿no? ahora dice ¿cuál es la probabilidad de obtener mono híbridos? ¿cómo es eso profe? o sea que sean enterocigotos para un carácter puede ser así mira ahí son enterocigotos por un carácter y acá deben ser iguales BB o puede ser así también así y acá iguales también pero dominantes ahora pero también puede ser ahora que ese heterocigoto sea para el B acá son iguales y acá es heterocigoto y acá mayúscula y acá sea heterocigoto ¿por qué profe se debe ser así? porque te dicen mono híbridos o sea solamente heterocigotos para un carácter acá sería este sería perdón acá sería el heterocigoto voy a ponerle azul ya voy a señalarle azul esto 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 y esto si se entiende por qué las fórmulas son así ¿sí? esos cuatro casos son de mono híbridos por ejemplo si se entiende ¿sí? esos cuatro casos son de mono híbridos que sean para el primer carácter o sean para el segundo carácter va acá y ahora ¿qué vas a hacer? profe voy a cruzar los 16 hijos y voy a buscar cuántas de estas hay y las voy a sumar con estas y las voy a sumar con estas y las voy a sumar con estas no pues eso no vas a hacer ¿qué haces tú? de frente profe acá hay dos dos diferentes dos por uno ya que es uno y cómo sale dos por uno profe acá hay dos diferentes dos por uno profe acá también hay dos diferentes dos por uno bueno acá sería uno por dos ¿no? ya porque no te confundo uno por dos ¿sí sabes por qué dos por uno y uno por dos? cuando son iguales vale uno cuando son diferentes vale dos dos profe todos me dan dos profe claro todos me dan dos profe y dos profe ¿cuánto sería profe en total? 8 8 sobre cuántos hijos 16 que no se tienen ahí 8 sobre 16 estaría ahí la 6 ¿listo? entonces no vas a estar haciendo los 16 hijos que acá ha habido mutantes que han hecho eso 16 hijos y luego contando uno por uno no se hace eso ¿ya? de frente ¿listo chicos? pues así se obtiene eso y bueno vamos a la última pregunta que es de genética mendeliana bien este tipo de preguntas no viene pero nos dice ¿cuál será la proporción genotípica en el cruce de dos individuos de híbridos? otra vez el seradín de mendel muy bien profe primero un cruce de dihíbridos me tiene que dar 16 hijos o sea que los números de la proporción deben sumar 16 1 más 3 esto no es profe 1, 2, 1 no es 1, 1, 1 no es esto profe no es segunda ley de mendel porque esto me da 16 hijos 9, 3, 3, 1 9 más 3, 12 más 3, 15 más 1, 16 profe puede ser este sí pero te acuerdas que este no es proporción genotípica ¿qué proporción es esta? 9, 3, 3, 1 que te dije te memorizas eso ¿qué proporción es 9, 3, 3, 1? habla esa se ha preguntado en examen de visión fenotípica claro esa es la proporción fenotípica proporción fenotípica profe entonces si esta es la proporción fenotípica esta es la genotípica que era bien tranca 1, 2, 1 2, 4 2, 1, 2, 1 esa es la proporción fenotípica por descarte bien difícil que te venga esto claro que no viene en examen eso no viene pero acá no han considerado bueno la clave sería y la C clave clave casa ¿qué pasa chicos? 18 casa entonces si se entendió eso si se entendió la 18 ¿por qué sale eso? es verdad es más memorístico pero como yo tengo no te ves está memorizando 1, 2, 1 2, 4 2, 1 2, 1 ¿no? mejor sumas muy bien y ahí tenemos esas preguntas de genética mendeliana lo que viene me parece a partir de adelante es solamente a ver acá hay uno es genética de grupos sanguíneos ¿no? ahí ve dice la genética es una rama ah ya acá mezclaba B todavía eso todavía a ver veamos acá si se enfrentan a los individuos de la F1 monohíbrida o sea que son así ¿te acuerdas? primera ley de Mendel eso se obtenía y los cruzamos en la segunda ley ¿sí o no? entonces dice presenta genotipo homocigoto dominante ya pechicos cuando yo hacía ese cruce ¿qué obtenía? un homocigoto dominante heterocigotos que habían dos y homocigotos regresivos se está preguntando básicamente por genotipo homocigoto dominante que sería uno de cuatro ¿cuánto es eso? 25% ahí está la clave es la C está bien a ver me dice acá en el laboratorio de genética en la facultad de ciencias biológicas se realiza el cruzamiento de un coballo de color negro de carácter homocigoto ahí te dice tú pones esto homocigoto y color negro dominante va a ser la A mayúscula recesivo va a ser mi A minúscula acá me dice que este coballo es de color negro o sea el negro es dominante negro supongo que el blanco va a ser recesivo recesivo es blanco nunca es blanco va acá me dice que es un coballo de color negro entonces veamos acá que sea A mayúscula A mayúscula y con uno que sea recesivo profe ¿por qué lo pone recesivo homocigoto recesivo? porque dice que es blanco pero el único caso para que sea blanco es que los dos sean recesivos crucemos crucemos obtengo puro heterocigoto ¿qué ley es esa de Mendes? habla en la primera ley de Mendes pero mira vi la pregunta no te vengas a bloquear al 100% profe porque te dice determine la relación fenotípica de la F2 esto que obtienes acá es F1 y en la F2 ¿cómo lo obtienes? en la relación fenotípica ¿te acuerdas? ¿cómo era? si te acuerdas ¿cómo era la segunda ley de Mendes en relación fenotípica? era 3-1 sí o no y la relación genotípica 1-2-1 o sea lo que te está diciendo es que lo que obtienes acá que es la F1 ahora lo cruces cruces A por A heterocigoto con heterocigoto si se entiende eso ¿sí? oye si se entiende eso por eso sale la A por eso está saliendo la A ¿ya? bacán se entiende la siguiente expresión ¿ya? diga los tipos de gametos que expresa a ver profe veamos no vas a hacer toda la lista de gametos primero ¿cuántos gametos hay? a ver 2 a la E número heterocigotos acá homocigoto 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 este nomás es el heterocigoto ¿no? entonces ese nada más sería 2 a la 1 serían 2 este sería 2 y sería perdón 1 que estaría acá que sería este chavo que sería este ¿sí o no? está acá y sería 2 ahí está 2 entonces profe ¿cuál sería? bueno para el A todos van a tener A mayúscula para el B todos van a tener B minúscula y acá tienen las dos opciones o ser C mayúscula o ser una C minúscula ¿no? entonces ¿cuáles veamos en las claves? a ver profe A mayúscula B minúscula ya no que no hay B mayúscula no hay B mayúscula no hay B mayúscula no hay B mayúscula acá en la fórmula no puede estar un gamento con B mayúscula si en la fórmula no hay lo único sería la D si se entiende entonces la 30 la 23 ¿y se entiende la 23? oye 23 ese es el caso de que te hablé te pueden decir eso por ejemplo en el exam ¿no? ese es el caso que te estaba comentando bueno si se entiende chicos la 23 ¿sí? bacán y todo eso es genética mendeliana se acabó genética mendeliana todo esto es genética mendeliana ¿ya? entonces nos tocaría o nos faltaría más tarde observar lo que es grupo sanguíneo grupo sanguíneo altera lo que es la genética posmendeliana aquí hay algunos ejemplos grupo sanguíneo es factor de RH que es un tema más corto a ver por acá ¿no? 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 ¿no?